En Comalcalco se impulsa la educación de niños y jóvenes. En seis meses se han construido 10 techados en áreas de educación física, dos bardas perimetrales y un aula de informática, con una inversión de más de 7 millones de pesos del ramo 33 en beneficio de 2.120 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Comalcalco, un municipio con dignidad y progreso. En Eléctrica Silva tú siempre encontrarás Un extenso surtido y descuentos además Con todo en plomería tu casa arreglarás Y los mejores precios que hay en electricidad Compra, compra en Silva y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo lo que en Silva encontrarás No hay mejores precios que Silva ofrece ya Que son muy bajos precios, garantía y calidad Porque hay cosas que nunca se olvidan Para nosotros El Buen Fin es una manera de reducir el dinero, pagar menos Con estas oportunidades de descuentos es bueno para las personas Ya que tienen la facilidad de pagos y menores costos La verdad es una excelente idea El Buen Fin es todos los días 17 de cada mes en la notaría 17 El mundo simplemente es 17 17 es Tabasco Y también tú eres 17 Teléfono 312-5831 Ayúdalos a volar más alto Sé el ángel de un niño con cáncer Apoya donando suplemento nutricional infantil Te invitamos a donar Pediashur líquido Entrega tus aportaciones de Pediashur Del 15 al 31 de julio Se reciben en las oficinas de Litos En Plaza Catedral sobre Paseo Tabasco Fundación Los Ángeles del Mago Chontal Informes al 9931-603110 Ahorra y siempre en Chedragui cuesta menos Smart TV Samsung de 50 pulgadas 4K a 8995 pesos O Smart TV Sansui de 40 pulgadas a 3995 pesos Ahorra y siempre en Chedragui cuesta menos Tienes hasta el 8 de julio Regularizarte ahora es más rápido Acude a partir del 26 de junio A los módulos de la CFE Instalados en la nave 1 del Parque Tabasco Si eres del municipio de Centro O de cualquier otro Aprovecha la oportunidad de agilizar tu trámite De 8 de la mañana a 5 y media de la tarde Ahí contamos con mayor capacidad para atenderte Regularízate Así recibirás la tarifa 1F Y dile adiós a tu deuda Gobierno de Tabasco Visita Medic Group Un centro de diagnóstico médico Para todo tipo de enfermedad Con 6 años de experiencia Y 31 mil pacientes que nos recomiendan En Riz Cortines 1825 Colonia Linda Vista Frente a la Toyota O llámanos al 315-4645 Medic Group Tecnología para tu salud Médico responsable Doctor María de Lourdes López Elizal Cédula profesional 6758-57 UNAM Cédula de especialidad 1014-5897 Por la calidad de la salud En eléctrica silva tú siempre encontrarás Un extenso surtido y descuentos además Con todo en plomería tu casa arreglarás Y los mejores precios que hay en electricidad Compra, compra en silva y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo lo que en silva encontrarás No hay mejores precios que silva ofrece ya Que son muy bajos precios, garantía y calidad XBT Y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 7 en punto de la mañana Esto es Teleportaje edición 22201 Todos los implicados en los problemas de Corazón Amigo Deben comparecer para aclarar las irregularidades Plantea la Comisión de Bienestar del Congreso Local Se desmarca Nidia Naranjo de Observaciones en Corazón Amigo Si Pedro Jiménez no aparece Le podrían aplicar la extinción de dominio Por las observaciones de la cuenta pública de SedaFold Advierten en el legislativo Las órdenes de aprehensión contra familia de Lozoya Por el caso Odebrecht son muestra de una persecución Dice su abogado Considera la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial Que debe seguir apoyándose en la realización de festivales Con recursos del FIDEP Advierte Ayuntamiento que será más drástico en la sanción Contra la empresa que sigue rellenando humedales Pese a que la obra fue clausurada en la carretera Villahermosa Frontera Sin responder continúa la Conagua Sobre si apoyará el proyecto para sanear la laguna de las ilusiones Aceptan pescadores de Macuspana motores y redes como apoyo de la SedaFold Aunque le recriminan que eso no soluciona la contaminación de afluentes Sacude sismo de magnitud 7.1 grados a los Estados Unidos y zonas de México Concluye recepción de documentos para la bolsa de trabajo para la refinería 47.856 personas fueron en busca de un empleo Dan a conocer versión de la manifestación de impacto ambiental de la refinería de Dos Bocas La gasolina costará menos desde hoy hasta el 12 de julio No se cancela ningún contrato con grúas particulares Porque no existen revela la pega ante la entrada en función de 8 propiedad del Estado Designa a Luis Arcadio Gutiérrez Nuevo titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública Un delincuente herido y otro detenido Deja un enfrentamiento tras un supuesto intento de secuestro en el poblado Libertad Cunduacán Por su parte la Fiscalía del Estado aseguró que se trató de un intento de robo de vehículo De comisa la Policía Federal 40.000 litros de hidrocarburo en una pipa abandonada en la carretera Villahermosa Cárdenas Las cinco unidades calcinadas en días pasados en la carretera Teapa Habían sido robadas en los últimos 30 días en diversos puntos de la entidad La Guardia Nacional debe patrullar 100 localidades que son focos rojos en centro Considera el alcalde Evaristo Hernández Presenta el presidente López Obrador del Plan contra las Adicciones Juntos por la Paz Gobierno de Estados Unidos busca confiscar 12.000 millones de dólares al Chapo Guzmán Promete López Obrador castigo para polleros que se aprovechen de los migrantes centroamericanos Reporta la Cegotap 8.000 migrantes repatriados desde Tabasco en lo que va del año Garantiza Cegotap que la Secretaría de Salud contendrá posibles epidemias de enfermedades que pudieran tener los migrantes Trump vuelve a elogiar el trabajo de México en la frontera y asegura que está muy bien vigilada Reporta IMSS Tabasco que llevan cuatro entregas de medicamentos prestados al ICER En plaza la CNDH al gobierno federal a aceptar la recomendación que hicieron al programa de estancias infantiles Adelanta la magistrada electoral de la Sala Jalapa, Eva Barrientos, que se estudian nuevas causales de nulidad para una elección constitucional Validar el triunfo de una fórmula para delegado municipal no registrado en Jalapa Siente un precedente en las candidaturas, sostiene la magistrada de la Sala Jalapa, Eva Barrientos No descarta a Felipe Calderón aparecer en las boletas en 2021 con su partido México Libre Asegura que tendrán más militantes que el PAN Vamos a los deportes En la Liga Mexicana de Béisbol Olmecas gana el primero de la serie con resultados desde seis carreras por dos ante Unión Laguna Hoy se enfrentan en el segundo de la serie En los resultados de las grandes ligas, Boston derrota a Detroit nueve carreras por seis Los Yankees se imponen ante Tampa Bay ocho carreras por cuatro San Diego derrota a los Dodgers tres carreras por dos Confirman la llegada de Giovanni Dos Santos a la América para el próximo torneo Apertura 2019 Contra Estados Unidos, México se juega la Copa El orgullo y las burlas de los paisanos que viven en el norte, señala Andrés Guardado Héctor Herrera es un estandarte del fútbol mexicano Opina el presidente del Atlético de Madrid durante la presentación del mediocampista como su nuevo jugador En tanto, Herrera dice no arrepentirse de declinar el llamado del Tata Martino para estar con la selección en la Copa Oro El Betis abre la puerta para el tabasqueño Diego Lainez salga de préstamo este verano El mexicano Santiago González, Jokovic Verdasco, Kofin Bautista y Raonen aseguran su pase a los octavos de final en el Wimbledon El perro Aguaño murió de tristeza por el fallecimiento de su hijo en 2015 Considera la agrupación Los Perros del Mal Y a más de un año de iniciar, los japoneses compran 3.2 millones de boletos para los Juegos Olímpicos en Tokio Telereportaje, el periódico del aire El primero, con las últimas noticias Buenos días, Yucatán Buenos días, México Señoras y señores, amigos nuestros, muy buenos días Qué gusto saludarles, sean bienvenidos a Telereportaje este sábado 6 de julio del año 2019 Es tiempo de la información aquí en BT Y la compartiremos como siempre con todos ustedes Lenina Arias, están los controles técnicos, el saludo para él Antonio Mendoza, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien Hugo, muy buenos días Marichuy García, bienvenida Hola Hugo, buenos días Les habla, les saluda un servidor Hugo Triano Gómez Ya son las 7 de la mañana con 6 minutos Unilabor Análisis Clínico le invita a conocer su nueva sucursal frente al Hospital de Niño Unilabor se encuentra dentro de Consultorios Arceo en Menex 3217, Colonia Tasta Abierto de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde Y de 4 de la tarde a 7 de la noche Sábados de 7 de la mañana a 2 de la tarde Aproveche las promociones y descuentos por apertura en la sucursal Unilabor Consultorios Arceo Vamos de lleno con la información, ya le anunciamos temprano, más temprano en el programa Que hoy se esperan algunos chubascos menores a los 25 milímetros, condiciones de calor en la capital tabasqueña En Alaska, pues se ha registrado una temperatura récord, la más alta en 100 años Usted dirá que es una exageración, pero no están acostumbrados 32 grados allá en Alaska, así que pues por ejemplo en la zona tropical de Miami hay 31 grados recientemente No es la gran cosa, aquí sería como un día de campo Pero pues allá sí, allá se siente, sobre todo Alaska, zona fría De acuerdo con los expertos, el incremento de las temperaturas responde al paso de una fuerte ola de calor en el círculo polar ártico Una evidencia más del llamado cambio climático 7 con 8 En el restaurante Los Jinetes siguen ofreciendo la calidad que merecen Los Jinetes se encuentra el verdadero sabor de la cocina tabasqueña en sus desayunos típicos Además, a mediodía le ofrecen los nuevos anafres que incluyen amplia variedad de especialidades Y si tienen un evento, cuentan con salones con distintas capacidades, acondicionados para brindarle la máxima comodidad O puede contratar únicamente el espacio Restaurante Los Jinetes, toda una tradición familiar Informes en el 312-4750 Volvió a temblar en los Estados Unidos, ahora fue un sismo de magnitud 7.1 grados que sacudió anoche el sur de California El epicentro se registró a 0.9 kilómetros de profundidad Y se sintió en amplias zonas de Los Ángeles, San Diego, Las Vegas, allá en Nevada Así como en Tijuana, Baja California, allá en nuestro país El movimiento es el segundo que ocurre de gran magnitud A poco más de 24 horas del que aconteció el jueves de magnitud 6.4 Es que 7.1 grados ya es importante, ya se siente el zamarreo Este del jueves ha tenido 1.400 réplicas Lo bueno de todo es que no se han reportado daños materiales ni víctimas La salud es tu vocación, la adrenalina es parte de tu vida Tienes el valor de enfrentar las emergencias La Facultad de Paramédicos del ITAM te espera Cuentan con profesores paramédicos con amplia experiencia A 10 trata y sé la diferencia entre vivir y morir Inician clases en agosto Informes al 9991-9837-99 Vivir para saber, saber para ayudar Facultad de Paramédicos ITAM Vamos con una buena noticia Desde hoy hasta el 12 de julio, es decir, toda la próxima semana La gasolina premium costará menos Debido a que la Secretaría de Hacienda devolvió el estímulo fiscal a los combustibles La reducción en el precio será de 1.1% o 4.1 centavos por litro La gasolina roja o de 92 octanos ya llevaba 4 semanas sin este beneficio En el mismo periodo, la gasolina magna y el diésel bajarán sus costos también Pues se aplicaron estímulos mayores por 1.2 pesos por litro Y 1.01 pesos respectivamente Estos beneficios los aplica la Secretaría de Hacienda Para permitir que los precios en el país evolucionen de manera ordenada Así como para amortiguar los movimientos internacionales de los combustibles Entonces, costará menos la gasolina desde hoy y hasta el próximo día 12 Ya son las 7.10 La Universidad Acrópolis, la Asociación de Abogados Pariseños Y el Instituto Estatal de Defensoría Pública Invitan al curso-taller Proceso Oral Familiar Impartido por el maestro Juan Jiménez García Juez octavo del Proceso Oral Familiar de la Ciudad de México Hoy sábado en la Casa de Cultura José Tiquet en Paraíso Informes al 933-325-59-95 O al 933-119-76-80 Universidad Acrópolis Educación que transforma el espíritu El presidente de la Asociación Estatal de Taxi Plus y Anexos Ramón López Gumiño Pidió a la Secretaría de Movilidad y a la PEC Que apliquen el alcoholímetro a los transportistas Porque han detectado que varios conductores ingieren bebidas embriagantes Estando en servicio Denuncian que algunos conductores ingieren bebidas en horas de trabajo Entonces pues creo que lo más sencillo para evitar eso es Generar el operativo con alcoholímetro para los conductores Sí, en algunas ocasiones los mismos usuarios como andamos laborando Nos comentan de que tomaron tal o cual unidad Y que el conductor tenía un aliento a alcohol Bueno, el usuario comenta que ha observado efectivamente en las unidades algunas botellas Ese fenómeno según los usuarios se da en todas las modalidades Por eso es recomendable para evitar un daño mayor al transporte Implementen el operativo en apoyo con la policía estatal de camino López Gumiño pidió además a las autoridades estatales que apliquen la ley contra el pirataje Debido a que los taxistas irregulares siguen haciendo de las suyas Problemas de varices, úlceras, trombosis, pie diabético o enfermedades de circulación El doctor Isidro Manuel Serino, soberano, angiólogo y cirujano vascular Egresado de la OJAD y posgraduado en el Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, Jalisco Cuenta con los adelantos en el tratamiento de enfermedades de venas y arterias Así como procedimientos quirúrgicos que permiten salvar las extremidades de los pacientes Doctor Isidro Manuel Serino, soberano, empaquez yergo 117 Teléfono 312-1479, cédula profesional 2808092 Cédula de Especialidad 3248-4888 por la calidad de la salud Y a propósito de hacer de las suyas, ¿cuántas veces hemos escuchado la queja de los usuarios Cuando una grúa les lleva su automóvil por cualquier situación A veces se acusa arbitrariedad y por el otro lado altos costos Pues se supone que esto va a cambiar Porque ayer entraron en la operación ocho grúas Que ya son de la Policía Estatal de Caminos Que ya son del Estado pues Para pues dar ese servicio Que ciertamente se requiere de arrastre por algún desperfecto, qué sé yo El punto aquí, dice Julissa Rivero, la titular de la PEC Es que no se cancelarán contratos Pues porque no existían O sea, estaban de acuerdo nada más autoridad y empresarios Órale, opérale y bla 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 La funcionaria estatal detalló que las unidades, estas nuevas Serán utilizadas para el trabajo diario Que realizan los elementos Y que sólo se contratará el servicio de las particulares Cuando haya trabajos por realizar Y que no estén en alcance de las grúas de la PEC No quiere decir que ya no lo van a requerir Pero se supone que será en menor medida No hay ningún contrato con ellos No hay ningún convenio Ellos hacen su servicio particular No nada más a la PEC Sino pues trabajo general que ellos realizan Nosotros ahorita obviamente vamos a ocupar las grúas No sabemos si pues también vayan a ver O a requerirse movimientos con grúas mayores Pues obviamente ahí sí estarán ocupándose grúas De que están dentro del rol que tenemos Para hacer movimientos pues mucho más grandes O sea, estas grúas son de cierta capacidad O sea, si se requiere una grúa mucho más pequeñita Que no entre en algún área específica Pues obviamente tendremos que estarnos apoyando Con las mismas grúas que se encuentran en servicio aquí Pero todo el servicio de ahora en adelante Va a ser con las grúas de la PEC Julissa Riverol destacó que la corporación a su cargo No tiene convenio con las empresas Que las grúas tienen autorización De la Secretaría de Movilidad Para operar tanto en centro como en los municipios Con las grúas, ellos son empresas particulares La Policía Estatal de Caminos No cuenta con ningún tipo de convenio con ellos La Secretaría de Movilidad Únicamente nos envía el listado De quienes son las empresas de grúas Autorizadas tanto aquí en el centro Como en todos los municipios Entonces ellos nos indican Cuáles son las grúas que están autorizadas Y son las empresas que entran en los roles Que hay tanto en los municipios Como aquí en el centro Destacó que a partir de ayer Las unidades de la PEC Comenzaron a laborar Y estarán desplegadas En el primer cuadro de la ciudad Así como en algunas otras colonias Reiteró que el costo de estas grúas La dependencia pues Será menor Al que cubran las empresas particulares Ya las tenemos aquí en la explanada Ya en un rato más Las grúas estarán dando servicio Pues aquí a todo el centro Y pues esperemos que la gente Este pues muy contenta Con esta nueva iniciativa Del gobernador De que ya la Policía Estatal de Caminos Que pertenece a la Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Pues ya cuente con sus propias grúas Para dar un servicio de calidad Y a mucho mejor de costo Pues a toda la ciudadanía ¿En lo que es el costo? ¿No se ha definido? Ya tenemos costos definidos Pues más adelante Se les va a dar la noticia De cuánto será Lo que se estará cobrando En este nuevo servicio De la Policía Estatal de Caminos Bueno, más adelante dice Pero si ya están operando Es que ese es el punto Las tienes que poner a operar Y decir de paso Cuánto, ¿verdad? Si no puede haber algún problemilla Y ojalá que no Agregó que los operativos Que se realizan en Villahermosa Se seguirán de manera normal Y aunque la mayoría De las personas se quejan Porque les levantan Los automóviles Dice la titular de la PEC Todas las inflexiones Están fundamentadas Ya son las 7 con 16 minutos Amiguito Si cursas el sexto año de primaria Y eres alumno de excelencia Tú puedes ser parte del programa De estímulos a niños de 10 en Centro Participa y gana Para mayores informes Busca las bases en Villahermosa.gov.mx Tienes del 3 al 15 de julio Para inscribirte Ayuntamiento del Centro Agua Energía Sustentabilidad A nivel federal Más de 850 instituciones Y organismos Están obligados a entregar La información que se les solicita Cuando se resisten O no la dan Violan el derecho a saber Por eso existe el INAI Para obligarlos a responder INAI abre los expedientes De Ayotzinapa A abrir expedientes De casos de corrupción INAI pide investigaciones Del caso Odebrecht Y a entregar información De violaciones a derechos humanos O de interés público INAI abre los archivos Del 68 El INAI defiende Tu derecho a saber Hazlo valer Porque queremos Que elijas a tus líderes Sindicales Con libertad y transparencia Porque queremos Que tu voto Para elegirlo Sea libre y secreto Porque queremos Juicios laborales Más rápidos y transparentes Con la reforma laboral Aprobada por la Cámara De Diputados Se fortalece La democracia sindical Y la transparencia Ahora nuestro trabajo Es más importante Y el mío Y el mío Y el mío Y el tuyo también Cámara de Diputados Legislatura De la Paridad De Género ¿Te ofrecieron Un préstamo inmediato Con requisitos mínimos Incluso sin consultar Tu historia Al crediticio? ¡Cuidado! Existen empresas falsas Que te piden Depositar dinero Para autorizar El supuesto préstamo Y nunca te lo entregan No te dejes engañar Verifica las instituciones Autorizadas y supervisadas Para más información Acércate a la Conducem Gobierno de México La responsabilidad al volante Es un seguro Que nos protege a todos Por eso Revisa tu vehículo Mantente alerta Evita el alcohol Y las drogas Aléjate del celular Respeta los señalamientos Ponte el cinturón Utiliza el asiento especial Si vas con menores Con seguridad Llegarás a tu destino Cuídate Cuídame Cuidémonos todos Secretaría de Comunicaciones Y Transportes Gobierno de México No esperes A que llegue la tormenta Prepárate Ubique el refugio temporal Más cercano Y si hay alerta Trasládate allí Prepara tu mochila De emergencia Con documentos importantes Alimento Radio Pilas Y linterna Llévala contigo Recuerda Por la fuerza del viento Un ciclón puede ser Depresión tropical Tormenta tropical O huracán Sigue las recomendaciones Y mantente a salvo Comisión Nacional del Agua Gobierno de México ¿Te ofrecieron un préstamo inmediato Con requisitos mínimos Incluso sin consultar Tu historia al crediticio? ¡Cuidado! Existen empresas falsas Que te piden depositar dinero Para autorizar el supuesto préstamo Y nunca te lo entregan No te dejes engañar Verifica las instituciones Autorizadas y supervisadas Para más información Acércate a la Conducem Gobierno de México Amiguito Si cursas el sexto año de primaria Y eres alumno de excelencia Tú puedes ser parte del programa De estímulos a niños de 10 en Centro Participa y gana Para mayores informes Busca las bases en Villahermosa.gov.mx Y desde el 3 al 15 de julio Para inscribirte Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Habla Pedro Gutiérrez Gutiérrez Presidente Estatal del PRI Tabasco La vocación productiva del Estado Siempre ha sido el campo Tabasco cuenta con tierras fértiles Para la agricultura Y para ser una potencia ganadera La costa y los cuerpos lagunares Representan una excelente condición Para la explotación acuícola En las próximas décadas El petróleo ya no será negocio El campo sí Lo mejor del PRI Sigue aquí Telereportaje Ya son las 7 de la mañana Con 20 minutos Estamos de regreso Y vamos con los resultados De la Lotería Nacional Del sorteo celebrado Anoche Mucha atención El primer premio Deja 7.500.000 pesos Para cada serie El billete número 47.989 47.989 Remitido para su venta A Delicias Chihuahua Segundo premio 600.000 pesos Para cada serie El billete número 43.532 43532 Remitido para su venta A León Guanajuato Reintegros a los billetes Terminados En 9 y en 2 Mucha suerte para usted Consuma lo que nuestra tierra Produce En la fábrica de aceites Encontrarás Todos los productos Que imaginaste A base de coco Aceites, jabones Cremas bronceadoras Paletas, galletas Y plantas de coco Híbridas y enanas Adquiéralos en Averida Acero Esquina Aluminio En Ciudad Industrial Teléfonos 353-0568 Y 353-6866 Lo hecho en Tabasco Tiene calidad Y corazón ¿Deseas continuar Tus estudios? Aprovecha la oportunidad De ingresar Al Instituto Tecnológico Superior De Comalcalco Tienes hasta el 9 de julio El evento El evento está programado A las 5 de la tarde Acudirán Los participantes De la obra Que comprende 263 y un poquito Más de metros De la barda Perimetral Del malecón Carlos Amadrazo Y en la que se Trabajó durante Tres semanas El proyecto Forma parte Del programa De murales Colectivos Infantiles 2019 Que busca Rescatar valores Fomentar Respeto Al medio ambiente Y fortalecer Costumbres Y tradiciones A través De una gama De colores Y pinturas Que muestran La riqueza cultural Yo diría también El talento Destacando pues Ahí la flora Fauna Bailes regionales Hábitos Y zonas Arqueológicas Pues que sea Para bien De lo Malo Pues lo mejor ¿No? Y lo digo En el buen sentido De la palabra Ya sabemos Que este Muro Pues eso Es lo que nos han dicho Es necesario Yo creo que a nadie le gusta Pues ya que está ahí Me parece bien Que lo hayan vestido Que le den color Que le den vida Que pues se matice De alguna forma ¿No? Ya son las 7 Con 23 minutos Con la línea De artículos de limpieza De Sanitaria del Trópico Sorpréndete Creolina Desengrasante Aromatizantes Y sanitas Lo mejor Para que oficina Hogar o negocio Brillen y permanezcan limpios En Sanitaria del Trópico Encontrarás Artículos de limpieza Precios bajos Y de calidad 10% de descuento A escuelas En Sanitaria del Trópico Piensan en la economía De los clientes Llámales Al 312-9199 Cotizaciones al correo Sanitaria-deltrópico Arroba Hotmail.com Mejoran precios Ser el mejor abogado Inicia con la decisión correcta Escuela libre de derecho Y jurisprudencia De Tabasco Método teórico práctico Cátedra libre Y con personal académico De prestigio Garantizado Inicio de clases En agosto El prestigio De la escuela Libre de derecho Y jurisprudencia De Tabasco Ahora a tu alcance En Villahermosa 27 de febrero 1528 Colonia Gilizáens Frente al seguro social Informes Al 9933 754629 En Egurola Clírica cosmetológica Humecta tu piel Con colágeno hidrolizado Para líneas de expresión En rostro, cuello y escote Fueron las primeras Son las primeras Y seguirán siendo Las primeras citas Al 315-6949 El calor El polvo Y la contaminación Pueden afectar tu vista Siempre es importante Un examen de tus ojos Visita la doctora Juanita María Caméndez Cirujano oftalmólogo Certificada por el Consejo Mexicano De oftalmología Atención a niños adultos Hospital Ángeles Torre 1 Consultorio 355 Teléfonos 316-9360 En Cárdenas Previa cita 937-372-9552 Cédula profesional 1582-262 Cédula de especialidad 318-8634 Por la calidad De la salud Por el verano 20% de descuento En armazones Vamos atendiendo Ya la correspondencia Son las 7 de la mañana Con 25 minutos La familia Sánchez Hernández Avisa a familiares De María De Lourdes Hernández Bautista Que falleció ayer A las 6 de la tarde Su cuerpo lo están velando En la colonia El Arbolito De Villa Ocuyles Zapotlán La misa de cuerpo presente Hoy sábado A las 3 de la tarde En la parroquia San Antonio de Padua De la colonia Luego el sepelio En el panteón De Villa Ocuyles Zapotlán La familia Sánchez Hernández Comunica A familiares De su mamá María De Lourdes Hernández Bautista Que falleció ayer A las 7 de la tarde Pues es el reporte Que les acabo de dar a conocer Felipe Hernández Martínez Comunica A familiares De Timoteo Hernández García Que falleció ayer Y lo están velando En Sánchez Magallanes Allá en Cárdenas Avisan a sus familiares De Tamulté De Las Sabanas Y a Hilario Hernández García A Jolochero La familia León Vidal Invita a familiares Y amistades A rezos de cabo de año En memoria Del señor Rogelio León Vidal Hoy sábado A las 10 de la mañana 12 del día Y 3 de la tarde En el domicilio Principal sin número De la colonia Curagüez Al lado de la oficina Génesis Damaris León Guzmán Avisa a familiares Y amigos Que falleció la señora Rosa María Guzmán Ayer a las 10 de la noche El cuerpo de Rosa María Guzmán Lo están velando En la ranchería Barrancas Y Amate Tercera sección La hora del sepelio Más adelante Aquí en Teleportaje Sino En Noticias En Flash La familia Caero Velásquez Avisa Que falleció Yolanda Velásquez Pérez Ayer a las 10 de la mañana Su cuerpo Lo están velando En la calle Circuito Municipal Número 1 De Gaviotas Norte Sector Palomares Misa de cuerpo presente Mañana domingo A las 11 de la mañana En la ermita De San Pedro y San Pablo De Gaviotas Sur Sector Esplanada Luego el sepelio En el Panteón De Gaviotas Norte La familia García Flores Invita a familiares Y amigos A rezos de cabo de año En memoria De Romana Flores De la Cruz Hoy sábado A las 8 y 11 de la mañana Y a las 2 de la tarde En la ranchería En Acleto Canabal Primera sección De centro La familia Hernández Coronel Invita a familiares Y amistades A Rosarios Al cumplirse Un año del fallecimiento De Guadalupe Coronel Gómez Doña Lupita De hoy 6 De hoy 6 Al 14 de julio A las 6 de la tarde En su domicilio En la calle San Juan Bautista A un costado Del parque central En Villa Jalupa Raúl Hernández Dice que dejó Un bajo En una funda negra Con azul Y una base de teclado En un taxi amarillo El bajo Es marca Ibañez Negro De 5 cuerdas Viajaba de Pomoca A Plaza de las Américas Y usted lo encontró Y al taxista ¿Verdad? Que le hable a Raúl A 9931 66 81 98 El protocolo Alba Que se ha emitido Es para localizar A Iris del Carmen Guzmán Hernández Ella es de unos 63 De estatura De 26 años Morena clara Tiene un lunar De carne En la frente En el lado izquierdo Iba con su hijo El niño De 7 años Héctor Vicente Soberanes Guzmán El pasado día 23 De junio Pues salió De su casa En compañía Del menor Pero no ha regresado Desconocen De su paradero Y también Por su integridad De ambos Si usted sabe algo De Iris del Carmen Guzmán Hernández Y de su hijo Héctor Vicente Puede reportarlo Al 313 6550 Extenciones 4210 Y 4074 De la Fiscalía General del Estado Luis Alberto Rabanales Mejía Pide la ayuda En localizar Su cartera Tiene credenciales A su nombre Dice Le urge Recuperarlas La extravió En Cundacán Por la Iglesia Central Pueden llamarle Al 934 102 9858 El señor Rosario Camacho Silva Pide al chofer Del taxi Amarillo Que abordó Ayer viernes A las 10.30 De la noche En el fraccionamiento La Selva Nacajuca Y lo dejó En la calle J.Claro García Esquina Marta Hernández De Montejo De la Colonia 18 de Marzo Le devuelva Su cartera Café De piel Con documentos A su nombre O si alguien La encontró Le pide Se comunique Con él Al 350 2236 O al 99 31 05 2805 Victoria Asencio Avisa A su esposo Victorio Carrasco Hipólito A la ranchera Cachapan Tercera sección Que su nieto Falleció Ayer En esos términos Me dan el reporte Alberto Jiménez González Avisa A familiares Y amigos Que falleció Su papá Higinio Jiménez De la Cruz Ayer a las 4 De la tarde El cuerpo De Higinio Jiménez De la Cruz Lo están velando En la ranchera Huimango Tercera sección Lo correcto Es segunda sección El sepelio Hoy a las 5 De la tarde En el Panteón Del lugar Ya son las 7 De la mañana Con 30 minutos 7 y media Transmite con 25 mil watts De potencia Villahermosa Tabasco XBP XBP Es verano En la señal En eléctrica silva Tú siempre encontrarás Un extenso surtido Y descuentos Además Con todo en plomería Tu casa arreglarás Y los mejores precios Que hay en electricidad Compra, compra, compra en silva Y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo Lo que en silva encontrarás No hay mejores precios Que silva ofrece ya Que son muy bajos precios Garantía y calidad Amiguitos Si cursas el sexto año de primaria Y eres alumno de excelencia Tú puedes ser parte del programa De estímulos a niños de 10 en centro Participa y gana Para mayores informes Busca las bases en Villahermosa.gov.mx Tienes del 3 al 15 de julio Para inscribirte Ayuntamiento del centro Agua, energía, sustentabilidad ¿Cómo le va compadre? ¿A poco van a vacunar? Pues ya ve cómo está la cosa Pues por eso le pregunto Con esta crisis Y usted vacunando Precisamente No me puedo dar el lujo De perder ni un animal Es mejor ir a lo seguro Usted sí está para arriesgarse No pues no Pues ya estuviera vacunando Ya dijo compadre Voy por el Biobac 11 días Y no se le olvide La del derriengue compadre ¿Cómo cree compadre? Me leyó el pensamiento Terriengue y Biobac 11 días El blindaje que te da seguridad BioSoft 60 años cuidando de tus animales Este producto lo encontrarás En tiendas de cooperativa De consumo ganaderos Porque hay cosas Que nunca se olvidan Para nosotros El buen fin Es una manera De reducir el dinero Pagar menos Con estas oportunidades De descuentos Es bueno para las personas Ya que tienen La facilidad de pagos Y menores costos La verdad Es una excelente idea El buen fin Es todos los días 17 De cada mes En la notaría 17 El mundo simplemente es 17 17 es Tabasco Y también tú eres 17 Teléfono 312-5831 En eléctrica silva Tú siempre encontrarás Un extenso surtido Y descuentos además Con todo en plomería Tu casa arreglarás Y los mejores precios Que hay en electricidad Compra, compra en silva Y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo Lo que en silva encontrarás No hay mejores precios Que silva ofrece ya Que son muy bajos precios Garantía y calidad ¿Sabías que tus hijos Pueden aprender contenidos Por arriba de su grado escolar? El método Kumon Está diseñado Para que nuestros alumnos Aprendan a resolver Matemáticas avanzadas Y a comprender Textos complejos Con facilidad Más de 4 millones De alumnos en el mundo Estudian con Kumon Pregunta por la inscripción Gratis que tenemos Para ti Durante el mes de julio Llámanos al 01800158666 O visítanos en Facebook En Kumon México O en nuestra página Kumon.com.mx En Centro Estamos trabajando para ti Porque el bienestar De nuestros niños Es prioritario A dos meses Del compromiso asumido El presidente municipal Y su entrega De la cancha De osos múltiples Y techumbre metálica De la escuela primaria Tabasco Avanza De la colonia Casablanca Primera sección Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Telereportaje Son las 7 de la mañana Con 33 minutos Ya faltan 27 para las 8 La ASEA Hizo pública Una versión De la manifestación De impacto ambiental De la refinería De Dos Bocas Que garantiza Según esto Sustanciar adecuadamente La fase de consulta Pública Del proyecto Previo a la reunión Del 11 de julio En Paraíso Tabasco En un comunicado El órgano supervisor Indicó que toda persona Tiene derecho A tener a su alcance La información Que disponga La autoridad ambiental En materia de Agua Aire Suelo Flora Fauna Y recursos naturales En general Así como las actividades O medidas que les afectan O puedan afectarlos Salvo la considerada Como confidencial Agregó que Con el objetivo De fomentar La participación Del ciudadano En esta toma De decisiones Pues se estimó Necesario Poner a disposición Del público Una versión De esta manifestación De impacto ambiental La ASEA Recordó Que es un órgano Especializado Con autonomía técnica Y de gestión Cuyo objetivo Es la protección De las personas El medio ambiente Y las instalaciones Del sector Hidrocarburo Ya faltan 26 para las 8 Que los problemas Fiscales No le sorprendan Si está siendo auditado No está seguro De la contabilidad Que lleva O no sabe Cómo obtener La devolución De impuestos Acuda con López De antes Si le cancelaron Sus sellos digitales No sabe facturar Con la 3.3 O necesita pagar Menos impuestos Llame a López De antes Paso de la Sierra 910 Colonia 1 de Mayo Teléfonos 313-9726 Y 313-9755 La firma De auditores Contadores Y abogados Más reconocida Del sureste López De antes Luego de más De un mes De haber iniciado Con la recepción De documentos Para la bolsa De trabajo Para la refinería De Dos Bocas Ayer se concluyó Con este proceso De acuerdo Con datos De los organizadores 47.856 Personas Fueron En busca De un empleo Cerca de las 3.30 de la tarde De ayer Dos jóvenes Fueron Las últimas En entregar Sus documentos En las mesas Receptoras Por lo que Según Con el personal De logística Un total De 805 Personas Acudieron En el último día En busca De unas De las 40.000 Vacantes Ofertadas Tal es el caso De María Guadalupe Frías Quien comentó Que esperó Hasta el final Considerando Que no habría Una fila tan larga Pues por otras Cuestiones No No habíamos podido Venir Pero pensábamos Que lo más oportuno Era venir Como el último día En el que iba a estar Un poquito calmado Pero este Igual vemos Que si está viniendo Gente Habíamos venido Otros días Por otras Circunstancias Y no había Tanta gente Como venía hoy Y entonces Pues ya Decidimos Venir El último día En el caso De los primeros días Le espantó Cuando se mencionaba Que había filas Enormes Si la verdad Que si que creo Que eso fue Lo que más Nos detuvo A venir Porque como decían Que era mucha gente Pues por eso Dijimos No mejor vamos a esperar Ya los últimos días Que esté todo Más calmar Así las cosas Rupert Castillo De profesión ingeniero Pero actualmente Taxista Dijo que él Entregó sus documentos En dos ocasiones Él cree Que para tener Mayores probabilidades De obtener un puesto Me imagino Que van a Contratar Puro peón De albañil Y albañil O sea No sé Si las compañías Ya traen su gente Por ahí Porque hasta donde sea La compañía Ya traen su gente Sus especialistas Ahí si estaría bueno Que el gobierno Nos explicara O sea Que tipo de empleos Son los que van a Los que están más demandados Y también estaría bueno Que dieran transporte Para trasladar A todo el personal Pues porque Si imagines Se van a pagar 500 pesos O 400 Y se te van a ir 300 en transporte Pues no tiene caso Irse a la refinería A trabajar ¿Usted trajo sus documentos? Así es Yo soy ingeniero Y manejo un taxi ¿Pero lo trajo anteriormente O hasta el último día hoy? Sí Lo traje anteriormente Y hoy también los traje O sea Trajo doble Doble Para que ahí estén Para que tenga yo Más probabilidad De que me tomen En cuenta Bueno Pues así lo ve él Así lo plantea él Es de mencionar Que en las últimas horas De ayer Antes de que concluyera El proceso Varias personas Llegaron todavía A rellenar solicitudes De empleo A la nave 1 Del parque Tabasco La bolsa de trabajo Abrió el 3 de junio Ofertando en principio 20 mil empleos Luego el gobernador Anunció que se ampliaría A 20 mil más Y la semana pasada Cuando debió concluir El proceso Se amplió el plazo Una semana Que ya Concluyó ayer Ya faltan 22 minutos Para las 8 de la mañana Almacenes El baratillo A la esquina De las telas finas Y el baratillo Ceremonias Cuentan con surtido De lino Shantú Razo de novia Organzas Algodones Crepes Y telas bordadas Para novias Y quinceañeras Telas y casimires Para caballero Pabellones Para la temporada Distíngase Con telas de almacenes El baratillo Que le espera En Madero Esquina Méndez Y el baratillo Ceremonias En Abrida Colegio Militar 120 Plaza Luna Local 2 Abren de 10 y media De la mañana A 8 de la noche Ahí le esperan El presidente De la Coparmex Tabasco Ricardo Castellanos Indicó que cerca De 20 compañías Locales Se están tercereando Con las 27 empresas Transnacionales Ganadoras De las rondas Petroleras Las cuales ya están Operando En la entidad Dijo que las cifras Van variando Dado que en algunos Casos son empleos Temporales Y en otros Son de manera Permanente Aunque comentó Que la intención Es que las 125 Compañías Petroleras Del estado Puedan trabajar Con estas grandes Corporaciones Sin embargo Refirió que hay Empresas que no Están certificadas O que estaban Pero por no pagar La anulidad De la certificación Tienen que iniciar Otra vez el proceso Para poder ingresar A la cadena de valor Del sector petrolero De hecho ya Hay algunas Que inclusive Ya están operando Con otras Con otras compañías Se le dicen Que son tercerías Ahorita ya están Terceriando Sin embargo Lo que buscamos Es que las pequeñas Compañías También puedan llegar O acceder A los contratos De forma directa Principalmente Con la parestatal Pero para poder Acceder a eso Es un proceso De certificación ¿Cuántas empresas Son actualmente Las que estamos Trabajando con Las transnacionales? Ese es el número Que te acabo de manejar Cerca de 20 empresas Te digo O sea realmente Como es muy dinámico Estos cifras Van cambiando Porque a veces Son trabajos temporales O a veces Ya son trabajos Permanentes Pero la cifra Por lo regular Van sobre 20 empresas Que estén ahí En el medio año De Mueblerías Ahorra Más No te dan la mitad Te dan el doble Aprovecha 2x1 Menos el 20% De descuento En Mueblerías Ahorra Más Estrenas al doble Mueblerías Ahorra Más En Quintingaraus Frente a Plaza Cristal Donde tu dinero Rinde mucho más Su sonrisa Lo vale todo Clínica Haday Del doctor Roberto Mendez Mena Extracciones y placas Dentales Totales y fijas Prótesis Restauraciones y resinas Valoraciones sin costo Atención a niños Y adultos Si necesita brackets Solos mejores Pregunte por los planes De crédito Con mínimos enganches Clínica Haday En Calle Uspi Esquina Periférico En el Parque del Espejo 1 A 800 metros De la Europlaza Y en sus sucursales De Plaza Las Américas Plaza Sendero Plaza Cristal Y ahora en Plaza San Joaquín Citas Al 357 0401 Y 316 2233 Sonría ya Camisería es Astrería el maestro Invita a sus clientes A visitarlo En su nueva dirección Aldama 625 Centro En Villahermosa Teléfono 9933 126083 Ya faltan 19 para las 8 El cubetazo Lavado, aspirado, pulido, encerado Lavado de motor Lavado y desmanchado de vestiduras Lavado y desmanchado de muebles A domicilio Martes y viernes 10% de descuento En lavado y aspirado Miércoles, armorol gratis En tablero y vestiduras Después de 5 lavadas La sexta es gratis Pensión de 8 de la noche A 8 de la mañana Aristar 312 Entre Paseo Tabasco Y Allende Centro Abierto de 8 de la mañana A 11 de la noche De lunes a domingo Lavadora de autos El cubetazo Avals Proveedora Informa que cuenta Con la nueva versión Del curso signatario Avalado por Pemex Con vigencia de 4 años El curso RISPAS De la IADC Libreta de mar Tipo A y D Y todos los cursos De anexo SSPA No se requiere Algún grado de estudio Avals Proveedora En Simón Zarlat 116 Esquina Doña Fidencia Centro A unos pasos Del Parque Juárez Informes En www.avals.com O en el 1-310-584 Y ahora en su nueva sucursal En carretera Como Alcalco Villa Chichicapa Kilómetro 5 Antes de la entrada A la colonia Gobernadores Celular 933-153-5104 La familia García de Dios Avisa a familiares De Nero García Serino Conocido como Papá Yeyo Que falleció El jueves A las 8.30 de la noche Lo están velando En la calle Gabriela Mistral De Elegido Lomitas Allá en Nacajuca Misa de Cuerpo Presente hoy Hoy sábado De las 10 de la mañana En la parroquia La Santa Cruz De Elegido Luego el cepilio En el panteón De Elegido Lomitas Nacajuca Falleció Nerio García Serino Adelante La familia García Flores Invita a familiares Y amigos A rezos De cabo de año En memoria De la señora Romana Flores De la Cruz Hoy a las 8 Y 11 de la mañana Y a las 2 de la tarde En la ranchería Anacleto Canabal Primera sección De centro Román Frías López Hace llamado Al alcalde De Jalpa Para que intervenga Porque en la calle 5 de mayo Del barrio Santa Ana Hay 3 luminarias Sin fusionar Desde hace 2 semanas Y de noche Es una boca de lobo Pide a las autoridades Tomen cartas En este asunto Por otra parte María Leticia Torres Álvarez Pensionada De Lisset Pues hace un llamado Al director Del instituto Fernando Mayans Porque le dice Le fue suspendida Una cirugía De columna Programada Para el día Primero de julio De este año Ya estaba Ya estando internada Comenta Y a punto de entrar A quirófano Le dijeron A última hora Que Una escueta Y responsable Argumento De que Se suspendía Dicha cirugía Porque en las oficinas Centrales No habían autorizado La compra Al proveedor Del material quirúrgico Que se requería Para dicha operación En ese sentido Esta persona Dice que Es de 67 años De edad Y es de suma importancia Esta cirugía Para que pueda Volver a caminar Comenta Que le reprogramaron Nueva cuenta De nueva cuenta La operación Para el día 24 de julio Por ello El 4 de julio Inició nuevamente Con todo el trámite Para iniciar Con la requisición De los materiales Que se requieren En esta cirugía Ante ello Solicita Fernando Mayams Tome cartas En este asunto Y principalmente Comenta Que sus colaboradores Para que no cometan Estos actos Irresponsables Que causa Dice severos daños En prejuicio De los derechos Habientes Del instituto Víctor Manuel Martínez Sánchez Delegado De la ranchera Plata En el cacao Primera sección Invita a los dueños Y operadores De Pochimóviles A reunión Hoy a las 7 de la tarde En la palapa De la hacienda Del señor Laico Frente al centro De salud Para integrar El padrón De los existentes E iniciar trámites Para una regularización Hugo Colorado Torres Hace llamado A la secretaria de movilidad Le pide que intervenga Porque me dice Hay muchos taxis piratas En la ciudad Que algunos Circulan Con Lantas anchas Tienen quemacoco Luces de halógeno En la parte superior Y ninguna autoridad Hace algo Según esto Antonio Antonino La honestosa Bautista Pregunta A la directora De la PEC Las glúas del gobierno Que van a entrar en función A donde van a llevar Los vehículos Detenidos A retenes oficiales O particulares Por otra parte Valentín May Alejandro Invita a ganaderos De centro A reunión El miércoles 10 A las 10 De la mañana En las instalaciones Del salón De frontera Para tratar asuntos Del robo De ganado Estarán Dice el fiscal Del estado Y el secretario De gobierno Adriana Gallegos Hernández Dice que desde las 5 De la mañana Está en la CFE Haciendo fila Y salió el personal Diciendo que Solo darán 30 fichas Cuando los sábados Se supone que dan 50 Como quieren que los usuarios Se pongan al día Y paguen Si no respetan Las reglas También Dicen Sergio Chan Lacroa Que Esto sucede Efectivamente Allá en la colonia Tasta Que está inconforme También está haciendo fila Me dice aquí Desde las 4 De la mañana A ver Elba Doris López Desde ayer Está preguntando En donde se van a reunir Mañana Personas con discapacidad Escuchó que Del corazón amigo Que Ya dieron un apoyo Para que Un conocido de ella Que es discapacitado No lo han depositado Pues no recuerdo datos Si le quieren decir algo A propósito de Que nos hablen A 3 15 22 23 Insisto Desde ayer Está Esta persona Planteando esto La familia Martínez Brito Invita a rezos De un año Memoria De la licenciada Elena del Carmen Brito Brito El novenario Es de hoy O lo correcto De mañana De mañana Día 7 Al 14 de julio A las 6 de la tarde El día 15 Se pondrá la sombra A las 10 30 de la mañana Rezos a las 2 A las 6 de la tarde A las 10 de la noche Y el 16 de julio Se levantará la cruz A las 8 de la mañana En la calle Nicolás Bravo Número 31 Allá en Jalpa El licenciado Jorge Contreras Sánchez Hace llamado A los petroleros Que están en la demanda Contra Pemex Y contra el sindicato Petrolero Urge Que se presenten Para una asamblea general Que se llevará a cabo Mañana domingo En la plazuela Del Águila A las 9 de la mañana Y ahí mismo Se les esperará Hasta el domingo De igual manera Apoyan Dice el proyecto De licenciado Andrés Manuel López Obrador Por otra parte Francisco Ortiz Ábalos Invita a los habitantes De Villamacultepec A limpiar el terreno Frente al casino De viejo Mañana domingo A las 7 de la mañana Pide Lleven las herramientas Necesarias Sus papás El señor Natividad Magaña Morales Y la señora Rosalba Morales De la Cruz Felicitan a Claudia Magaña Morales Por su cumpleaños Y le desean Que Dios la bendiga Y la cuide Escuchen El poblado Tocoal De Villamacultepec De Tamulte De Las Sabanas Las familias Álvarez Ramón Y Olam El León Felicitan a Lupita Del Carmen Álvarez Olam Por haber ocupado Obtenido El tercer lugar En aprovechamiento Del primer grado De primaria Grupo A De la escuela Delfina Grajales De Tierra Colorada Ya faltan 12 minutos Para las 8 de la mañana El Instituto Universitario Esparta Te ofrece inscripción gratis Y becas congeladas De hasta el 50% De descuento Durante toda la carrera Alcanza tus sueños Estudiando derecho Trabajo Social Mercadotecnia Contaduría Y Tecnología Educativa Estudios con Validez Oficial Sé parte de la Comunidad De Esparta Informes Al 315-01-33 O al 99-31-26-03-75 Instituto Universitario Esparta Formando Líderes Empresariales Te despidieron O renunciaste a tu trabajo Y la empresa No te liquidó Conforma la ley Despacho Jurídico Aguilario Osorio Le da la solución A todo tipo De conflictos laborales No esperes más Acércate con los Abogados Especialistas En Materia Laboral Asesoría Sin Costo En Mariano Arista 535 Letra C Alto Centro De Villahermosa Atienden de lunes A sábado De 9 de la mañana A 5 de la tarde Teléfonos 99-33-8309-43 Y 99-33-04-55-19 La Universidad Acrópolis La Asociación De Abogados Pariseños Y el Instituto Estatal De Defensoría Pública Invitan al curso Taller Proceso Oral Familiar Impartido por el maestro Juan Jiménez García Juez octavo Del Proceso Oral Familiar De la Ciudad de México Hoy sábado En la Casa de la Cultura José Tiquet En Paraíso Informes al 9-33-325-59-95 O al 99-33-1976-80 Universidad Acrópolis Educación Que Transforma El Espíritu Club Campestre Villahermosa Invita al curso De Verano 2019 El Reino de la Diversión A todos los niños, niñas y jóvenes De entre 4 y 18 años Podrán disfrutar de golf, tenis, natación, taekwondo Rally deportivo, ballet, excursión, ajedrez Fiesta de disfraces, curso ambiental Y mucho más 10% de descuento a los 10 primeros niños Que se inscriban mencionando que lo escucharon En tele reportaje Disfruta lo grande estas vacaciones Informes al 3-16-54-11 Pues esta historia Es para ponerse a pensar La autoridad A veces actúa No siempre Aquí actúa Sin embargo Pues no le respetan su actuación Parece que hasta se burlan Algo se tiene que hacer Evidentemente Porque no se puede permitir El Estado Que suceda esto Y aquí va todo el planteamiento El alcalde de Centro Evaristo Hernández Reconoció Que la empresa Que está rellenando unos humedales En el kilómetro 22 De la carretera Villahermosa Frontera Violó los sellos de clausura Que le colocó el ayuntamiento Y siguió con la obra Por supuesto Si lo hizo arbitrariamente La sanción Tendrá que ser mayor Y debe ¿Por qué no pensarlo así? Llegar hasta Que se le finquen responsabilidades Se siente un mal precedente Si no se hace así Y si lo hace esta empresa Lo va a hacer otra Y a lo mejor Las empresas Los particulares Y etcétera Y ahí nos vamos Es una bola de nieve De un círculo vicioso Agregó que el área jurídica Ya revisa el procedimiento A seguir Pero advirtió Que serán drásticos En las sanciones Para evitar que continúen Los trabajos Y la otra pregunta ¿Podrá revertirse El daño que están haciendo Al medio ambiente? Porque si Es importante Lo que les digo Sentar un precedente Detener Pero lo hecho Hecho está ¿Se puede revertir? Escuchemos a Evaristo Tanto ahí Como en Anacleto Canabal Esta gente Se le prohíbe Y vuelve a hacerlo Y bueno Va a tener que ser Más drástico El gobierno Para que pueda Para que puedan evitar Que se siga rellenando ahí ¿En qué sentido? ¿Qué acciones? Hay que Hay que Hay que revisar la ley Para ver Que otra cosa procede Porque ya con el solo El que le hayamos evitado Prohibido De que sigan Sigan rellenando Mientras se averigua Cómo consiguieron Los permisos Bueno Ellos No les ha importado Han violentado Los sellos Y han seguido Rellenando En el caso De otro relleno Que se está haciendo En un terreno De la avenida Ruiz Cortines Donde Presuntamente Se construyera Una gasolinera El Edil Refirió Que revisará El caso Porque no está Informado Pero señaló Que muchas veces Se trata de permisos Otorgados Por gobiernos Anteriores Este de Ruiz Cortines Aquí lo ha denunciado La gente Siempre se ha dicho Aquí en Teleportaje El mejor reportero Es usted Que nos escucha Ya faltan Ocho para las ocho Y llegó el verano Una oleada de ofertas Para toda la familia En Mueblería La Guadalupana Donde usted siempre gana Desde el 20% En las grandes marcas De televisores Sonido Camas Colchones Refrigeradores Aires acondicionados Muebles 100% madera Y todo para el hogar Llegó el verano Y llegaron las ofertas Vaya a Mueblería La Guadalupana Donde usted siempre gana Madero 811 A unos metros del Parque La Paz En Villahermosa Aceptan diversas formas de pago Y el secretario De Bienestar Sustentabilidad Y Cambio Climático Mario Yergo Informó Que se citará A los responsables Del relleno de humedales En la carretera Villahermosa Frontera Luego de que Continuaran trabajando Pese a la suspensión Que les aplicó El ayuntamiento De centro El funcionario estatal Indicó Que personal De la Dirección De Recursos Naturales Y Protección Ambiental Acudió al lugar Y constató Que la maquinaria Sigue haciendo trabajos De relleno Por lo que advirtió Que se tomarán cartas En el asunto Si se está incurriendo En alguna irregularidad Fueron los inspectores Directamente En la Dirección De Recursos Naturales Y Protección Ambiental Se constituyó En el lugar De los hechos Y se va a proceder A citar A los responsables Y ya estamos Tomando cartas En el asunto Se les está requiriendo Para revisar Todo el procedimiento Y en función De eso Tomar la decisión Imagina un delicioso Cóctel de camarón Una suculenta Mojarra frita Asada o empapelada Una empanada O tortilla De marisco La asadera O la especialidad De la casa El mole de pavo Vaya al restaurante Familiar La casa del marisco Que tiene la chelada Y michelada Al dos por uno La casa del marisco En Méndez y Nicolás Bravo Colonia Tamulté De diez de la mañana A siete de la noche Con área climatizada Ballet parking Y juegos infantiles Y esto también Tiene que ver Con el medio ambiente Con el entorno Con lo que se supone Que debemos todos De cuidar Y esmerarnos En mejorar Es la laguna De las ilusiones Bueno pues Hay un proyecto Que se plantea Desde el municipio De centro Que cuesta unos Ciento cuarenta Millones de pesos Pues para Revertir el daño Que se le ha hecho A este cuerpo lagunar Evaristo Arlandes De nuevo el alcalde Indicó que la Conagua No les ha respondido Si apoyará el proyecto Con dinero Que es lo importante aquí Para sanear la laguna Agregó que la idea Es realizar el plan Entre los tres órdenes De gobierno Esto es Federal Estatal Y municipal El alcalde abundó Que el programa Contemple en una primera etapa Evitar que se sigan Descargando Aguas negras En la laguna Y en una segunda fase El saneamiento Aquí lo relevante Diría yo Es que se admite Una vez más Que hay estas descargas De aguas negras A la laguna Por lo menos No lo están negando Como ha sucedido En otros gobiernos Y la pregunta es ¿Hasta cuándo? Independientemente De que Conagua Diga si le va a meter O no Dinero Evitar que Que se descarguen Aguas negras A la laguna Tenemos un proyecto Que le hemos presentado A Conagua En esta administración Que cuesta 76 millones Evitar que Que se derramen Y el asunto Pescadores del municipio De Macuspana Aceptaron motores Y redes Como un apoyo Ante la caída De la producción Sin embargo Pues recriminaron Que eso No solucionará La contaminación De ríos y lagunas El presidente De la federación De cooperativas Pesqueras De Macuspana Denis Muñoz Potenciano Asintió que Estuvieron a punto De no aceptar Los apoyos A modo de protesta Ante la falta De actuación De las autoridades Por atender Las causas De la contaminación De los cuerpos De agua Sin embargo Dijo que decidieron Aceptarlo Para atender Aunque sea algo O sea Andamos buscando La solución La solución Es desenservar Los ríos Sanear el agua Ver que es lo que Está causando La contaminación Tenemos Lo tenemos Demostrado En los estudios Que estamos Llenos de hidrocarburos De clomos Pues si Fíjense que si Lo pensamos En su debido momento De no recibir Esos apoyos Pero Este Pues te digo De algo a nada Pues los pescadores Ahorita con la crisis Que están pasando Pues algo Cuando menos algo No creo que Donde pueden poner Esas redes ahorita Que también La sequía Nos vino Nos vino A atacar Con tanta fuerza Las lagunas Están secas Recordó que En días pasados Dieron a conocer Estudios recientes Que detallan Que hay presencia De metales pesados En los afluentes De la entidad Sin embargo No han sido tomados En cuenta Por parte De la Secretaría De Bienestar Sustentabilidad Y Cambio Climático Son las 7 de la mañana Con 57 minutos Acompáñenos A una pausa comercial Y regresamos Y regresamos Con más información 104.1 FM XHVT Villahermosa Tabasco México Señal que une XEVT Transmite con 25 mil watts De potencia Es verano En la señal que une FM FM XHVT Team Con una inversión De más de un millón De pesos Y para ayudar A 250 más de casa Del medio urbano Y rural De la Sultana De la Sierra Se implementó El programa De fogones ecológicos Para personas De escasos recursos Que no cuentan Con una estufa O parrilla Y elaboran Sus alimentos Con leña Este apoyo Es sin costo Alguno Para las familias Teapanecas Ayuntamiento De Teapa Con voluntad De servir En eléctrica silva Tú siempre encontrarás Un extenso surtido Y descuentos Además Con todo en plomería Tu casa arreglarás Y los mejores precios Que hay en electricidad Compra, compra en silva Y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo Lo que en silva encontrarás Hay mejores precios Que silva ofrece ya Que son muy bajos Precios, garantía y calidad En Centro Estamos trabajando para ti Cumpliendo el compromiso Con las zonas indígenas De Centro Dimos el banderazo De inicio a las obras De relleno y grabado Del camino chichonal La Palma De elegido José Asmite En la ranchería Jolochero Segunda sección En beneficio De más de mil productores De diferentes comunidades De la zona de Tamulté De las Sabanas Ayuntamiento de Centro Agua, energía Sustentabilidad Nos gusta y encanta La casita azul Cada vez más cerca De ti Que me está De cantar La casita azul Con obra pública Desarrollo Asistencia social Impulso al campo Educación Seguridad Y cultura Además de una administración De recursos honesta Austera Y sin corrupción El municipio de Comalcalco En estos primeros seis meses Sigue adelante En beneficio De sus habitantes Comalcalco Municipio con dignidad Y progreso En eléctrica silva Tú siempre encontrarás Un extenso surtido Y descuentos además Con todo en plomería Tu casa arreglarás Y los mejores precios Que hay en electricidad Compra, compra en silva Y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo Lo que en silva encontrarás No hay mejores precios Que silva ofrece ya Que son muy bajos precios Garantía y calidad Telereportaje Ya son las ocho En punto de la mañana Regresamos con ustedes Nuestro siguiente tema Será el de corazón amigo Nada más que antes Pues vamos a presentar Ustedes también La galería De fotos De hoy De telereportaje Disponible En www.xbt.com Vamos aquí A mostrar a ustedes ¿Verdad? Tiene que ver Con la fiesta charra La fiesta nacional Las diversas suertes Que se están realizando allá Pues la verdad es que Es todo un espectáculo Y las actividades Se continúan Este fin de semana Así continuarán Ahí vemos también ¿Cómo se llama? La meditación O la oración misma ¿No? Porque ciertamente Pareciera que no Pero se pone en riesgo Muchas veces en la vida Con el famoso Paso de la muerte Por ejemplo ¿No? Este ahí Pues también lucen En el uso En el manejo De la reata ¿No? Este Mañana estarán Las escaramuzas Tengo entendido Pues sí Ahí vemos a los hombres De a pie Y de a caballo Participando en este Campeonato Estatal Charro Que se desarrolla Allá en el Lienzo Charro Carlos Amadrazo Aquí a la vueltecita Muy cerca Para quienes Se quieran acudir Hay más de 30 Equipos participantes Las nueve suertes Me la citan La cala de caballo Gineteo del toro Piales en el lienzo La faena El jineteo De la yegua En fin Ya les mencionaba yo El paso de la muerte Y entonces Usted puede verlas Son fotos Muy bien tomadas Por cierto También En www.xbt.com Y por supuesto Acudir a Lienzo Charro A disfrutar De la fiesta mexicana Destacar también La participación De niños Que se puede apreciar En este deporte ¿Verdad? Pues sí Para llegar a ser Un gran jinete Tienes que empezar Desde pequeño Embarazo inesperado No estás solas Una cita Al 0186248632 Lada sin costo Desde un teléfono fijo En todo México O al 9932 165542 Celular en Villahermosa Absoluta discreción Riquísimos platillos En la palapa de polo Carnes, caldos, pescados Y mariscos Recuerda Para desayunar y comer La palapa de polo Te espera Con las mejores instalaciones De la zona En carretera A la isla Kilómetro 5 y medio En corregidora Ortiz Segunda sección Cuentan con área Climatizada Buen provecho Doctor Luis García Solor San exclusivamente Enfermedades de colon Y recto Coloproctólogo Desde 1981 Trata hemorroides Visura anal Abscesos Fístulas Colitis Estreñimiento Parasitosis Sangrado rectal Endoscopía Ligadura de hemorroides Sin cirugía Teléfono 315-7491 Sandino 310 Colonia Primero de mayo Consultas de lunes A sábado Por su salud La clínica Es premier Cédula de especialidad 3354-696 Doctor Luis García Solórzano Bueno pues Vamos al tema Todos los implicados En el programa Corazón Amigo Y en las irregularidades Que se han detectado Tras la práctica De una auditoría Que daba a conocer El gobierno del estado Deberán comparecer Para aclarar Lo que haya que aclarar Dijo la comisión De bienestar social Del congreso del estado Su presidente Daniel Cubero Precisó Que durante la comparecencia De la entonces titular De la SDS Beatriz Peralta Fósil Él hizo hincapié En el número De beneficiados Que no concordaba Con el monto ejercido Sin embargo En su momento La exfuncionaria Recordó Cubero Evadió Los cuestionamientos Dijo esperar Que con esta denuncia Las autoridades Lleguen hasta las últimas Consecuencias En el caso Y se llame A los implicados Nosotros en la comparecencia De la secretaria De desarrollo social Anterior Hicimos hincapié En que había Errores muy consistentes En el programa Corazón Amigo Y pues bueno En ese momento Se señaló Y ella se hizo La oxisa Nunca contestó A hacer las preguntas Pero si hicieron Los asignalamientos Necesarios Seguramente Ahora que revisemos La cuenta 2018 Tendremos oportunidad Para empezar el día Un rico desayuno Del cafetalero Acompañado de café orgánico Y jugo de naranja Mediodía Un deluizoso almuerzo Comida corrida Con sopa del día Y agua de sabor Además deliciosas Especialidades en pescados Mariscos y alacarta A media tarde ¿Qué tal un capuchín Un trozo generoso De pastel O pan casero Para la noche Disfruta una deliciosa cena Incluye café y agua El cafetalero Sánchez Mármol 408 Centro Frente al Parque Juárez Teléfono 131-1188 De 7 de la mañana A 11 de la noche La primera inspectora De hacienda Se comprometió A que se revisaran A detalle Las observaciones Por irregularidades En el programa Corazón Amigo En entrevista A su presidenta María Esther Álvarez Indicó que los señalamientos Hacia el extinto proyecto No pueden quedar A la deriva Sino que en primera Se deben iniciar Los procedimientos legales Que correspondan Y en segunda instancia Añadió que en cuanto Llegue el paquete De la cuenta pública 2018 Al Congreso local Se revisará a detalle El caso de este programa De asistencia social Hay irregularidades Tengo entendido Y estoy segura De que se tienen Que revisar Entonces no puede Quedar esto A la deriva Y yo creo que El secretario Debe estar A la declaración Él tiene que hacer Lo propio Dice que Estos fueron resultados De la auditoría Que hizo la secretaría De la función pública Pues esto también Debe verse reflejado En las observaciones Del órgano superior De fiscalización Cuando manden La revisión Deben de traerlo ahí Y dado a las demandas Que se están dando Se tiene que revisar Tienen que demandar Se ampliará el margen Porque ahora Únicamente se revisaron A mil dos empadronados Se podría ampliar La muestra El muestro de revisión Es tal como lo marque Ahorita la fiscalización Y si hay alguna demanda Si tendría que Proceder de esa forma Es de mencionar Que el secretario De bienestar Mario Yergo Informó que En la primera etapa De la auditoría Que se realizó El programa Corazón Amigo Del ejercicio 2018 El 80% De los beneficiarios No cumplían Con los requisitos Establecidos Para recibir El apoyo social Por sencillo Que sea su evento Taquiza Refrigerio Banquete Grupo Barça Con gusto Le sirve En la tranquilidad De su hogar Grupo Barça Teléfono 351-2274 En periférico 210 Grupo Barça A su empresa Una empresa Una empresa precisa De considerar Y Nidia Naranjo Señaló que Durante su gestión Al Frente De Corazón Amigo Se supervisó Que los beneficiarios Cumplieran con los requisitos No descarto pues Que una vez Que dejó el cargo Como titular Del programa Allá en 2017 En agosto Se hayan inscrito A personas Que no cumplían Con los requisitos ¿No? Discapacidad grave Severa O permanente Y condición De marginación Pobreza O rezago social Agregó Que se realizaban Supervisiones Constantemente A los beneficiarios En los domicilios Y centros de salud Se hacían las visitas De manera personal Íbamos a los municipios Íbamos a los centros De salud Íbamos a los domicilios Y con toda responsabilidad Nosotros Revisamos Que cumplieran Con los requisitos De discapacidad Grave Severa Y permanente Amén Que la secretaría De salud Es quien Era la responsable De los médicos Pasantes Y médicos generales Que atendían A los incapacitados Para darles Su estatus En los centros De salud Cuando yo estuve Eso no pasaba Ya en el 2018 Desconozco Si metieron gente Sin discapacidad Pero pues ahí Ya yo no soy La responsable Dijo Que cuando estuvo A cargo Se dio de baja Un gran número De personas Que durante Las supervisiones No cumplían Con el grado De discapacidad Mayor al 50% Es decir Que no les permitiera Valerse Por sí mismos Precisó Que la secretaría De salud A través De los médicos Generales Y pasantes Serán los encargados De realizar Las valoraciones Y determinaban Si cumplían Con el grado De discapacidad O no Para recibir Este apoyo De este programa Social Señaló Que acudirá A comparecer En caso De que la función Pública La convoque Sin embargo Reiteró Que la observación De apoyos A personas Que no cumplían Con el grado De discapacidad Requerida Fue en la auditoría Del ejercicio 2018 Cuando ella ya no estaba En esta dependencia Que operaba Al programa social Porque no Acudiría Pero no creo Que me llamen Porque yo En esta fecha Yo ya no estaba En la secretaría De desarrollo Quiero decirte Que si a alguien Le hicieron auditoría Este En la subsecretaría De desarrollo Fue precisamente A nosotros Ningún otro programa Fue auditado Como corazón amigo Y afortunadamente Nosotros no tuvimos Ninguna observación Finalmente Dijo Que las únicas Observaciones Que tuvieron Fueron menores Y se referían A que la documentación Del programa No tenía una firma Sino solo huellas De los beneficiarios Aunque resaltó Que en su momento Se aclaró Que eso fue Porque la mayoría De las personas Que recibía este apoyo No sabía leer Ni escribir Son las 8 con 10 La salud Es tu vocación La adrenalina Es parte de tu vida Tienes el valor De enfrentar las emergencias La facultad de paramédicos Del ITAM Te espera Cuentan con profesores Paramédicos Con amplia experiencia A 10 Trate y sé La diferencia Entre vivir y morir Inician clases En agosto Informes Al 99-91-98-37-99 Vivir para saber Saber para ayudar Facultad de paramédicos ITAM Y el representante Electoral del PRD Javier López Cruz Consideró Que las acusaciones Del gobierno actual A la administración De Arturo Núñez Solo es una guerra Mediática Pues hasta el momento No hay ninguna denuncia Formal Presentada Ante la Fiscalía General del Estado López Cruz López Cruz Exhortó al gobierno En turno A presentar Las denuncias Correspondientes A fin de que Los responsables De los supuestos Desvíos De los que hablan Asuman los actos De los que son señalados Lo que quiero decir Es que las autoridades Tienen que hacer Su trabajo Y investigar Y si ellos dicen Que hay irregularidades Pues tienen que acreditarlo Porque yo vengo oyendo Desde que tomó posesión El gobernador de Morena Vengo escuchando Que han estado acusando A funcionarios públicos Del gobierno anterior De que son corruptos De que se robaron el dinero Pero no he visto Formalmente Ninguna denuncia Se trata nada más De una guerra mediática En el cual ellos Están empeñados De desacreditar A los funcionarios Del gobierno De Arturo Núñez Y luego Nosotros estamos de acuerdo Que se investigue Que se haga una investigación Ajustada a derecho Y que se resuelva Con forma de derecho Si hay funcionarios Que le metieron Los dientes Al presupuesto público Pues tendrán que responder Tendrán que asumir Sus responsabilidades Eso nos queda bien claro A nosotros El coordinador De la bancada Del PRI En el Congreso Mientras tanto Gerald Washington Sostuvo que se tiene Que llegar a fondo En las investigaciones De este presunto Desvío de recursos Incluso si se tienen Que fincar responsabilidades Que se haga Y el recurso Es que se devuelve El dinero Adelario Que tanto le hace falta Al Estado de Tabasco Se va a ir a fondo Porque es algo Que está esperando No los diputados Del PRI O los diputados De Moreno Es lo que está esperando La sociedad Son las 8 de la mañana Ya con 12 minutos Vamos a irnos A la pausa Ya que regresemos Vamos al otro asunto No descartan Aplicarle La ley de extinción De dominio A Pedro Jiménez León La Secretaría La Secretaría de Educación Pública Convoca a instituciones Del país A proponer candidatos Al Premio Nacional De Ciencias En los Campos De Ciencias Fisicomatemáticas Y Naturales Tecnología Innovación Y Diseño Consulta las bases En www.gov.mx-cep Fecha límite Para el registro De candidaturas 9 de agosto De 2019 La ciencia Y la tecnología Para el desarrollo De México Secretaría de Educación Pública Gobierno de México Este programa Es público Ajeno a cualquier Partido político Queda prohibido El uso para fines Distintos a los Establecidos en el programa Hoy Con la reforma laboral Los sindicatos Estarán formados Por el voto libre Secreto Y directo De cada uno De sus miembros Las y los trabajadores Podrán negociar Sus condiciones laborales Y prestaciones Con el sindicato De su elección A los valores De capacidad Y compromiso De los trabajadores Mexicanos Hoy se añade El avance De la justicia laboral Y la libertad sindical Así Refrendamos Nuestro compromiso De servir Senado de la República Cercanía y resultados ¿Qué esperas De un canal De televisión Que tenga como Distintivo La justicia? Beneficia El saber Sus derechos Y más que nada Pues si tienen Algún conflicto Saber ¿Qué pueden hacer? Tendría que ser Más diluido Entendible Para aquellas personas A las que se le va A aplicar Las leyes Programas Como le diré Como para personas Con discapacidad Para que la gente Nos entienda Justicia TV Canal del Poder Judicial De la Federación Suprema Corte El Poder de la Justicia Yo soy como tú Soy joven Soy valiente Soy feliz Tengo una gran responsabilidad Todos los días Lucho por mi país Por mi familia Lucho por ti Y por todos Si tienes entre 18 Y 30 años de edad Únete a la Guardia Nacional Ayuda a crear Un futuro de justicia Y progreso Para México Yo soy Guardia Nacional Y lucho por la paz Y tú ¿Por qué luchas? Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Gobierno de México Reconocer plenamente Los derechos fundamentales De los pueblos indígenas Y afromexicano Es la base De la nueva relación Con el Gobierno de México Participa en la consulta Libre, previa E informada Para construir La reforma constitucional Y legal Sobre los derechos De los pueblos indígenas Y afromexicano Del 21 de junio Al 4 de agosto Asiste al foro Más cercano A tu comunidad Más información En www.gov.mx-impi Por un México Pluricultural justo E incluyente Gobierno de México Amiguito Si cursas el sexto año De primaria Y eres alumno De excelencia Tú puedes ser parte Del programa De estímulos a niños De 10 en Centro Participa y gana Para mayores informes Busca las bases En villhermosa.gov.mx Tienes del 3 al 15 de julio Para inscribirte Ayuntamiento del Centro Agua Energía Sustentabilidad Sí, ¿quién habla? Paco ¿Qué canción quieres? La verdad No quiero una canción Sé que mi papá Escucha tu programa Y ahora quiero que me escuche Tengo algo importante Que decirle ¿Cómo se llama tu papá? Toño Toño, ya es hora De poner atención 5.6 millones de niñas Niños y jóvenes Participaron en la consulta infantil Y juvenil del INE Visita INE.mx Y descubre que están diciendo cosas Que los adultos No están acostumbrados a escuchar Es tiempo de poner atención Es tiempo de hacer algo Contamos todas Contamos todos INE Telereportaje Ya son las 8 de la mañana Con 16 minutos La primera inspectora de Hacienda En el Congreso Advirtió Que si Pedro Jiménez No aparece En la comparecencia Ante el OSFE Se le podría aplicar La ley de extinción De dominio Por las observaciones De 15 millones de pesos Que tiene en su cuenta pública El 3 de julio Pasado El órgano de fiscalización Publicó en el periódico oficial 8.016 Un edicto Dirigido al exsecretario O al ex titular de SEDAFOP Donde se le hace De su conocimiento Que no se le ha encontrado En su domicilio Para una notificación Y que se le sigue Un procedimiento Para el fincamiento De responsabilidades Resarcitorias Por más de 15 millones de pesos Del ejercicio fiscal 2014 O sea En este tenor No es cualquiera Cuestionada al respecto La presidenta De la primera inspectora De Hacienda María Ester Álvarez Dejó en claro Que en el caso De los ex funcionarios Desaparecidos Se les puede aplicar La ley de extinción De dominio Y el congelamiento De sus cuentas Se verán obligados A comparecer por esto Por las acusaciones Que se les hacen Vamos a escuchar Pues yo creo Que las autoridades Deben retomar esto Y investigarlo O sea Eso no nos corresponde A nosotros Sino las autoridades Competentes En el caso De los ex funcionarios ¿Es válido Que se pierdan Que se vayan Que se desentiendan De los procesos No por supuesto Que no Todo tiene un proceso Y un término Inclusive ahorita Con la nueva ley De extinción Creo que mucho menos Se deben de desaparecer Porque la ley De extinción Empieza ahorita En enero Y es obvio Que eso es un proceso Que ustedes saben Que no son tan cortos Y ahí es donde La ley interviene Y ahí es donde Se debe De congelar cuentas Y todo De los procesados Y si hay una demanda Y hay un proceso Tienen que comparecer Es de mencionar Que en el edicto También se señala Pedro Jiménez León Como responsable De firmar El plano del proyecto José Narciso Rovirosa Que causó Una erogación De 4 millones 500 mil pesos Además que se le acusa Del usufructo irregular De las fincas Los Pinos Y Las Lilias Que juntos Tienen observaciones Por 8 millones 703 mil 600 pesos Pues no parece Pedro Jiménez León Pero Ya está La advertencia hecha Con la línea De artículos de limpieza De Sanitaria del Trópico Sorpréndete Creolina Desengrasante Aromatizantes Y Sanitas Lo mejor Para que oficina Hogar o negocio Brillen y permanezcan limpios En Sanitaria del Trópico Encontrarás Artículos de limpieza Precios bajos Y de calidad En Sanitaria del Trópico Piensan en la economía De los clientes Llámales al 312-9199 Jotizaciones al correo Sanitaria-deltrópico Arroba hotmail.com Mejoran precios Ya son las 8.19 El diputado Gerald Washington Herrera Propuso a los demás Legisladores A reducir el número De iniciativas En el siguiente periodo Y mejor enfocarse En la calificación De las cuentas públicas El coordinador De la bancada Del PRI En el Congreso local Aseguró que La población tabasqueña Espera un mejor papel De la Cámara Luego de la forma En que concluyó El último año De administración De Arturo Núñez Jiménez Por ello Sugirió a sus compañeros A concentrarse Más en la revisión Del ejercicio fiscal 2018 De los tres poderes 17 ayuntamientos Y órganos autónomos Yo creo que va a ser Un periodo El que sigue De que va a ser Menos iniciativas Y enfocarnos Sobre lo que viene Y lo que está esperando La sociedad Realmente Que el OSFE Tenga que entregar Un dictamen Del estado de Tabasco Cómo fue el último Cierre de ejercicio Del gobierno del estado Y de los municipios Y de los órganos autónomos Yo creo que tenemos Que enfocar Por la falta de asesores Y enfocar Todo lo que podamos ahorita Con la gente Que tenemos trabajando Alrededor de nosotros Que no son muchos Revisar y meternos a fondo Proponer a lo mejor Menos iniciativas Y dedicarnos A que realmente Revisemos El OSFE Cómo va a entregar La cuenta O la revisión Que se va a tener Herrera Castellanos Insistió en que El OSFE Necesita un cambio En su titular Pues consideró Que ya terminó El ciclo Del actual fiscal El comercio Organizado de los alrededores Del nuevo mercado Pino Suárez Comunica a sus clientes Y público Que siguen Laborando en sus locales En los horarios Acostumbrados Con el surtido Que necesitan Y excelente atención Hotel Palomino Junior Farmacia Palomino Hermanos La Cibercompo Veterinaria El Ganador Agroquímicos Palomino Y el Hotel Guayacán Les esperan Doctor Eliseo Gordillo Ramos Detección, tratamiento Y control permanente De los pacientes diabéticos Que no pueden controlar su azúcar Experiencia en el procedimiento quirúrgico En las lesiones del pie diabético Y control de la presión arterial alta Para evitar el riesgo cardiovascular Doctor Eliseo Gordillo En Callejón, Puerto Escondido 705 En el centro de Villahermosa Cerca del Parque Juárez Teléfono 328770 Celular con 31 77 67 68 Doctor Eliseo Gordillo Ramos Por la calidad de la salud Cédula profesional 470668 Necesitas Abogado Tienes problemas laborales Y civiles Despacho jurídico Estrada Guzmán Y asociados Equipo profesional Con más de 30 años de experiencia Son especialistas En asuntos laborales Calle 5 de Mayo 422 Centro de Villahermosa De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Teléfonos 314-6020 Y 312-3979 Despacho jurídico Estrada Guzmán Y asociados Cuentan con abogados Expertos En asuntos laborales Y administrativos Cuando no encuentres El camino Cuando sientas Que ya nada es posible Y que todas las puertas Se te han cerrado Nueva Vida Más que un centro De rehabilitación Es el lugar de paz Que buscas Para dejar tus adicciones Centro de rehabilitación Nueva Vida Guimanguillo Atención en los 17 municipios Informes Al 9933-2019-79 Nueva Vida La paz que buscas Para dejar tus adicciones Bueno pues ahora La ermita de San Pedro Y San Pablo De la ranchera Boquerón Primera sección Invita a la comunidad Católica y aledañas A la misa de domingo Mañana A partir de las 8 de la mañana Y a la hora santa Los jueves A partir de las 6 de la tarde También Juan Carlos De la Cruz Hidalgo Pide apoyo A quien A ustedes pues Porque olvidó Una cámara digital Sony En una urban Del transbus De las que van al country La extravió ayer Como a las 10 de la mañana Deja un teléfono 9932-21-3009 Antonio Rivera Ricardes Invita a la gente de Jalpa A la conferencia bíblica Con los apóstoles De la palabra Hoy a las 6 de la tarde En el parque central De Jalpa Luz María Suárez Morales Hace llamado a SAS Porque en la quinta Cerrada de Asunción Castellanos De la colonia José María Pino Suárez Está solvado El drenaje Desde hace 15 días Y de los registros Se está desbordando El agua negra En toda la calle Dice que ya no soportan Los vecinos El mal olor Pide Envíen un bactor Para desasorbarlo Juana Collado Zurita Invita a la gente De la colonia Magisterial A misa Mañana A las 8 de la mañana A la capilla Del divino niño De esa colonia A los habitantes De las colonias García y Florida A misa mañana A las 10.30 de la mañana A la capilla San Judas Tadeo De la calle 25 De la colonia Florida Oficiará El padre Antonio Los misioneros De la eucaristía Abraham Zurita Oropeza El maestro Armando Padilla Director del SEAS Y a su personal operativo Por la atención inmediata Para la reparación Total de una fuga De agua En la carretera Villahermosa Nacajuca Kilómetro 9.5 Que desde hace dos años No habían reparado Esto beneficia Comenta A 40 familias Que en este caso Que ya la presión Del agua Pues dice Tiene aumento Me dice Marlene Molina Moa O más bien pide Que le den un teléfono Para contactar El químico Granier Ya que quiere hablar Con él Si alguien Quiere dar un teléfono De él Para esto Pues que hable Al programa Alberto Aranda Jiménez Me dice Los ricos son más ricos Y los pobres más pobres Que este Que si que interpreto yo No pues no No interpreto nada Alberto La verdad Silvia Villegas Mondragón Invita a rezos De seis meses En memoria A su mamá Lorenza Mondragón Hoy a las diez de la mañana Una de la tarde Y cinco En Aranchería Cachapan Tercera sección Centro Benita Castillo Cervantes Felicita a su hermano José Atila Castillo Cervantes Porque está cumpliendo años Escucha allá en Jalpa Felicidades al maestro Por otra parte Eliseo Ramos Jiménez Pide al delegado del Issste Mande a un doctor Que sea responsable Al consultorio Que está En Villatamulte De las Sabanas En el turno De la tarde Comenta Que no asistió A dar la consulta Había treinta personas Esperando desde la una Hasta las tres de la tarde Nunca se presentó Y no abrieron El consultorio Para entregar Las fichas correspondientes Por otra parte Luciano Gómez Paz Discapacitado Pide a personas De buen corazón A quien pueda ayudarlo Le done una silla De ruedas La necesita La que tiene Ya no le sirve Deja el número Para mayor información Es el novecientos catorce Ciento treinta y cinco Veintiocho Treinta y seis La señora Romana García Mayo Invita a las personas Que deseen peregrinar A la Villa de Guadalupe Del veintiuno Al treinta y uno De julio Se pueden comunicar Con ella Al tres cincuenta Diecisiete Cincuenta y siete Ya son las ocho De la mañana Con veinticinco minutos La familia Brito Zurita Y Zurita Goñi Invitan a familiares Y amigos A misas de novenario Memoria De Jorge Brito Guzmán Hoy y mañana A las seis de la tarde En la Catedral Del señor de Tabasco Su abuelita Dora Luisa González Mijangos Felicita a los Niños Luisa Fernanda López Alcudia Y Dalia Yasmín Nájera Solís Que concluyeron La primaria Escuchan en la Cachapa Nicolmena Segunda Y tercera sección Raúl Hernández Dice que dejó Un bajo En una funda Negra con azul Y una base De teclado En un taxi amarillo El bajo Es marca Ibáñez Negro De cinco cuerdas Viajaba de Pomoca Plaza Las Américas Le pueden hablar Me dice Al 99 4166 8198 Y sigue Pues extendido El protocolo Alba Para localizar A Iris del Carmen Guzmán Hernández Y su hijo Héctor Vicente Soberanes Guzmán Que no saben De ellos Desde el 23 de junio Informes Al 313 6550 Excepciones 4210 4074 Y 4071 Consuma Lo que nuestra tierra Produce En la fábrica De aceites Encontrarás Todos los productos Que imaginaste A base de coco Aceites Gabones Cremas Bronceadoras Paletas Galletas Y plantas De coco Híbridas Y enanas Adquiéralos En avenida Cero Esquina Aluminio En Ciudad Industrial Teléfonos 35305 68 Y 35368 66 Lo hecho en Tabasco Tiene calidad Y corazón Tenemos más información Pero antes XHPT Transmite con 25 mil watts De potencia Villahermosa Tabasco XBT Es verano Y la señal Que une En Centro Estamos trabajando para ti Porque el bienestar De nuestros niños Es prioritario A dos meses Del compromiso Asumido El presidente municipal Y su entrega De la cancha De osos múltiples Y techumbre metálica De la escuela primaria Tabasco Avanza De la colonia Casa Blanca Primera sección Ayuntamiento De centro Agua 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 Sustentabilidad En eléctrica Silva Tú siempre encontrarás Un extenso surtido Y descuentos Además Con todo en plomería Tu casa arreglarás Y los mejores precios Que hay en electricidad Compra, compra En silva En siempre Ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo Lo que en silva Encontrarás No hay mejores precios Que silva ofrece ya Que son muy bajos precios Garantía y calidad Nos gusta y encanta La casita azul Cada vez más cerca de ti Te gusta y encanta La casita azul Visita Medic Group Un centro de diagnóstico médico Para todo tipo de enfermedad Con 6 años de experiencia Y 31 mil pacientes Que nos recomiendan En RIS Cortines 1825 Colonia Linda Vista Frente a la Toyota O llámanos al 315-4645 Medic Group Tecnología para tu salud Médico responsable Doctor María de Lourdes López Elizal Cédula profesional 6758-57 UNAM Cédula de especialidad 1014-5897 Por la calidad de la salud No des más vueltas Ya puedes hacer tu pago Del predial en efectivo En la dirección de finanzas En horario de lunes a viernes De 8 de la mañana A 3 de la tarde Y sábados De 9 de la mañana A 12 del día Paga tu predial Y obtenga grandes beneficios Como despensas Rollos de alambre de púas Cemento Y bombas aspersoras Gobierno Municipal de Cunduacán En eléctrica silva Tú siempre encontrarás Un extenso surtido Y descuentos además Con todo en plomería Tu casa arreglarás Y los mejores precios Que hay en electricidad Compra, compra en silva Y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo Lo que en silva encontrarás Hay mejores precios Que silva ofrece ya Que son muy bajos precios Garantía y calidad Amiguito Si cursas el sexto año de primaria Y eres alumno de excelencia Tú puedes ser parte del programa De estímulos a niños de 10 en Centro Participa y gana Para mayores informes Busca las bases en Villhermosa.gov.mx Tienes del 3 al 15 de julio Para inscribirte Ayuntamiento de Centro Agua Son las 8 de la mañana Ya con 30 minutos Las 8 y media El presidente del Consejo Coordinador Empresarial Luis Alberto Rodríguez Luna Consideró que debe seguir Apoyándose la realización De festivales Con recursos del FIDET El líder de la iniciativa privada Sostuvo que debe tomarse en cuenta La opinión del sector Dado que también son parte Del Comité del Fideicomiso Para el Fomento y Desarrollo De las Empresas Aseveró que el Estado No está para imposiciones Señalo entonces Que los festivales No solo fomentan el turismo Sino que ayudan a fortalecer La actividad económica Y citó los ejemplos Del Festival del Chocolate Y del Queso Lo que dicen los estatutos Es que bueno Se debe de considerar a todos Y discutir las reglas de operación Es una facultad del comité En el comité bueno Se participan todos Yo creo que Tabasco No está para imposiciones Creo que el nuevo gobierno Habla de reconciliación Y tenemos que pensar Considerar a todos los sectores Para que realmente se pueda avanzar La mayor parte de los festivales Se hicieron con el propósito De que fueran para promover el turismo Aunque tienen también otra naturaleza Que es fortalecer también A los sectores productivos Por ejemplo La ruta del cacao El propio chocolate Y lo que es el queso Entonces yo creo que Hay que seguir fomentando Esa actividad Porque es una fortaleza Del Estado Yo creo que más allá De poner a decir Que si se apoya O no se apoya Algo Creo que hay que tener La sensibilidad Para reconocer Que es lo que la empresa En el Estado requiere Cuáles son las necesidades No obstante El dirigente del consejo Coordinador Dijo que no está en contra De las reglas de operación Pues admitió Que son necesarias Siempre y cuando Se hagan cumplir También pidió Que se respeten Los estatutos Ante cualquier modificación Que se intente hacer Ya dijo La secretaria De desarrollo económico Que van a haber Cambios en las reglas Y que probablemente No le gusten Los empresarios Eso va a ser así Ya faltan 28 para las 9 Para su celebración Solo el mejor lugar Quintas y Vélez Alberca Palapas Grande y pequeña Áreas verdes Campo de fútbol Y estacionamiento Asador, cocina Y lo que necesita Para su fiesta Quintas y Vélez Con servicio de mesas Sillas, inflables Y rocolas Quintas y Vélez Carreterista Comitán Reforma Kilómetro 6 En Boquerón Tercera sección Teléfonos 9931 93 62 40 Y 9933 90 65 67 Vamos a platicar Con abogados En un momento Nada más que Janet Pérez Velázquez Me dice que ya recuperó Su perro Pitbull Relámpago Y agradece Dice a la BT Y a quien de buena fe Se lo devolvió Que bueno Les envía bendiciones Pues que bueno Que apareció Que bueno Que ya está con su dueño Bueno Pues vamos a platicar Con Javier Ramos Martínez También con José Manuel Velasco López Con Zulima Zavala Montejo Son abogados Todos ellos Pues tienen eventos Por el Día del Abogado Primero que nada Les saludamos ¿Cómo están ustedes? Buenos días Buenos días Muchas gracias Bienvenidos Gracias Pues a ver Cuéntenos Que es lo que van a hacer A propósito de su día Ok Bueno pues Primeramente Muchísimas gracias Y como siempre Como dijera el clásico Muy agradecidos Con la XBT Y con ustedes Por el espacio Que siempre Nos brindan Básicamente Venimos a anunciar Las actividades Que se van a llevar a cabo Por parte Y que se están llevando A cabo por parte Del Colegio de Abogados Tabasqueño En conmemoración Del Día del Abogado Que es el próximo 12 de Julio Ya a la vuelta de la esquina A la vuelta de la esquina Y aquí bueno Pues los compañeros abogados Este Harán lo propio Para que nos digan De qué se tratan Estas actividades Ustedes celebran Intercambiando opiniones Escuchando Ponentes Actualizándose La parte más importante De nosotros Es recordar Los orígenes De la abogacía Por ejemplo En el derecho romano Justiniano Y urpiniano Integraron el digesto Y otros intereses más Que nos establecían Como la parte primordial Del derecho ¿Verdad? Y después Teníamos en el 4 de Perdón En el El 12 de Julio De 1553 Bartolomé de Frías Y Albornoz Estableció Lo que se llamó La primera clase O institución educativa Y formativa Del derecho Entonces Esa es la parte Que nosotros Venimos conmemorando Venimos realizando Como formación Y recordando Que el abogado Tiene regulación Tiene orígenes Tiene principios Y de ahí Nacen nuestros Códigos de ética La misma ley De profesiones Que regula Todos los profesionistas También nos regula A nosotros Y que nosotros Somos parte Coadyuvante De la acción De la justicia Tanto en la administración Como en la procuración Eso yo voy a decir Ahorita Primero la justicia Al final de todo esto Cierto es Las leyes son Para ayudar A llegar a esta justicia Pero ante todo Antes que las leyes La justicia Así es Darle a cada quien Lo que le corresponde Exactamente Esa es la parte importante Como abogados El principio Fin De nuestra Tarea Fundamental Y eso lo desarrollamos En diferentes ámbitos Ya estamos Realizando Trabajos previos Que los venimos Realizando De manera Permanente Verdad Esta es una constante Que hacemos En nuestra organización Que se llama Asociación De abogados Tabasqueños Asociación Civil Ya el día 12 Es el Es colegio de abogados Tabasqueños Asociación Civil Bulmen Pero tienen toda una serie De actividades Ustedes Así es Bueno pues Muy buenos días A todo tu auditorio Gracias por Permitirnos Estar aquí Bueno pues Las actividades Las hemos dado Comienzo El día 4 de julio Con el conversatorio Sobre efectos De la migración En salud pública Este ya lo llevamos A cabo Y pues ahora Vamos a continuar En Tenosique A la una de la tarde También con el conversatorio De los riesgos De la migración En el sureste mexicano Este tema Es tan importante Ahorita Y por la situación Que estamos viviendo Y pues aquí Han sido invitados A participar Los cónsules De Guatemala El Salvador Y Honduras Para que nos digan Este Al respecto De esta De esta problemática También el día 11 de julio La junta de honor Admitirá nuevos socios Y entregará El reconocimiento Del año Al abogado Designado Y pues ahí También estaremos Entregando las credenciales A todos nuestros socios Que así lo deseen Y este Y posteriormente El viernes 12 de julio Ya tendremos Otra conferencia Que se llama Orígenes y trascendencia Del derecho canónico Que impartirá El doctor Don José Antonio Silva García Que es doctor En derecho canónico Por la Universidad De Navarra Este Este Evento Será las 17 horas En la librería Del Aujat Que se encuentra Aquí en la Plazuela del Águila Y pues para culminar Nuestras actividades Pues ya sería El 13 de julio A partir de las 9 de la mañana Vamos a tener Un desayuno Anual El que siempre Hacemos cada año En el gran salón Del hotel No sé si puedo decir El nombre Y pues ya estamos No se vayan a ir a otro lado No se vayan a ir a otro lado Exactamente Y bueno ya Este Pues todo el abogado Que desea asistir A este desayuno Pues estamos Allá apartando Los lugares Para que Asistan Pues este Aquí con Su servidora Pueden apartarlo Al 99 31 28 17 54 Este Su servidora Está organizando Esta actividad Y bueno pues Esperemos que Se sigan dando Más actividades O sea Nosotros todo el año Estamos Haciendo actividades Dando asesoría También gratuita A la comunidad Que así lo desee Que Que necesite Tener una Este Pues Una orientación Jurídica Porque pues a veces No tienen Ajá No tienen los recursos Para asistir A un abogado Privado Y entonces Pues nosotros Podemos orientarlos Y asesorarlos Dan ese servicio Así es Ahora se puede decir Dijeron ustedes ¿Quién es el abogado Del año? Pues ¿O es sorpresa Para ese día? ¿O cómo? Así es Toda Precisamente el comité Correspondiente Todavía está en análisis Porque la verdad Como bien comenta La licenciada Zulima Este Todo el año Se llevan a cabo Actividades Por parte del Colegio de Abogados Tabasqueños Y la verdad es que Muchos de los colegas Abogados Son Personas Altruistas Y que dan las asesorías Correspondientes Más otro tipo de actividades En el ámbito legal Y la verdad es que Contamos con un sinnúmero De compañeros Que pueden ser acreedores Y precisamente No está fácil Es bastante difícil Para el comité Poder determinarlo Y todavía en eso Estamos precisamente Una última cosa De mi parte Ya reserva Lo que ustedes Quieran platicar Pues se sabe Hay muchos abogados Algunos dicen Está saturada Esa carrera Yo les pregunto Nunca está de más Un abogado Para estos tiempos Claro que no El abogado No es que sea El mal necesario Lo que pasa es que Muchas personas En nuestro grupo Hemos realizado Encuestas Y nos damos cuenta Que casi el 97% De la población Desconoce sus derechos Así es Y más sus obligaciones Y cuando Caen en algún problema En una litis Una controversia Que tiene que desahogarse En tribunales O en fiscalías Desconocen cualquier trámite Y hablamos inclusive De profesionistas Que están vinculadas A su carrera Está vinculada Al derecho Y sin embargo Los desconocen plenamente Y si usted le pregunta A una persona Que dice el artículo 2 De la constitución política Del estado libre Y soberano De Tabasco Ni idea Y ahí hay puntos Importantísimos Que la gente Puede y debe Reclamar Para que como gobernado El gobierno El gobernador En turno Haga el trabajo Que le dicta La constitución No lo que él quiera hacer Y entonces Ahí es donde comienza A favorecer La presencia Del abogado En todos los ámbitos Así lo veamos En cuestiones De ecología Así lo veamos En cuestiones mercantiles Así En cualquier ámbito Está el abogado Y no es que el abogado Sea conocedor de todo Sabedor de todo Pero tiene los mecanismos Para abrir el canal Y adentrarse en ello Yo ahí también quisiera Abundar un poquito más En lo que va a ser La conferencia Del 12 de julio Que le imparte Un doctor en derecho Canónico Don José Antonio García Silva García Este señor Se especializa En esta parte Del derecho Que poco conocemos Y sin embargo Son las raíces De vinculación Con el derecho familiar El derecho civil El derecho mercantil Inclusive el derecho penal Porque está antes Que el digesto En el 225 Cuando el pinano Y justiniano Está mucho antes Pues va a ser interesante Esto es más interesante Porque nos da Materia de formación Y más cuando hay Un sujeto Altamente preparado Que viene con otras ideas Muy frescas Y nos pone A los abogados Que así estamos ahí Y al público en general Que quiera ir Vean Cómo es La aplicación De este derecho Y yo no diría Que los abogados De ahora No la tengan Pero entiendo Que por sus orígenes Traerá de manifiesto La buena fe Que debe de seguir El derecho también O la pondrá en la mesa Para aquellos Que se les olvida Ese es justamente Porque las instituciones De fiscalía Para procurar La acción de la justicia Son instituciones De buena fe Y es lo que a veces Se olvida Yo insisto en eso No es que actúen Mal porque ellos quieran No Ellos reciben todo Porque es institución De buena fe Así es Bueno pues Qué bueno que ustedes Se preparan para esto Me da mucho gusto Que lo hagan En grande Porque así me parece Que lo están haciendo Y pues felicidades A todos los abogados Gracias A los que están Colegiados con ustedes Y a todos los que nos escuchan Dígame Claro Bueno Pues seguimos invitando A todos los abogados A que participen Con nosotros Tenemos los espacios abiertos Para que puedan participar Con el colegio De abogados tabasqueños AC Y bueno pues Voy a dar un teléfono El 9933-300-08-34 Que es aquí Del presidente Para cualquier Este Para cualquier asesoría O algo que se les ofrezca A la sociedad En general Y bueno pues Su servidora También está dando Asesoría en línea A través de abogadas En línea Que pues ya Un poco también Anunciamos esa parte Pero bueno pues Estamos abiertos A todos los abogados Que quieran estar con nosotros Precisamente hoy en la mañana Vamos a atender El llamado de auxilio De una mujer Menor de edad Que fue ultrajada Y que bueno No sabe sus papás Cómo ir a defender este caso Vamos a prestarle La asesoría jurídica De manera Este Gratuita Como un servicio social Del colegio de abogados tabasqueños Qué bueno que así sea De nueva cuenta Muchas gracias por venir al programa Y éxitos Que les vaya muy bien Gracias Gracias Muy amable Ya faltan 16 minutos Para las 9 de la mañana Nosotros vamos a continuar Antonio Necesitas abogado Tienes problemas laborales Y civiles Despacho jurídico Estrada Guzmán Y asociados Equipo profesional Con más de 30 años de experiencia Son especialistas En asuntos laborales Calle 5 de mayo 422 Centro de Villahermosa De lunes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Teléfonos 314-6020 Y 312-3979 Despacho jurídico Estrada Guzmán Y asociados Cuentan con abogados expertos En asuntos laborales Y administrativos Guadalupe de la Cruz Obando Dice que le decepciona El nombramiento De Luis Arcadio Gutiérrez En una de las áreas De la policía Que no tiene el perfil Bueno Él es el secretario ejecutivo Del sistema de seguridad pública Y que así Con ese tipo de asuntos La policía Nunca va a dar buenos resultados Que deberían darle oportunidad A la gente Que tiene carrera En la dependencia Que él ya tiene una plaza federal Y va a seguir Con dos chambas Dice Guadalupe Carla Beatriz Flores Vázquez Hace llamado al secretario De educación Que le ayude A cambiar de escuela Sus sobrinos Quedaron inscritos En línea Pero está muy lejos De su casa Y la escuela Dijeron que no les pueden ayudar Que fue la aplicación En línea La que lo hace La señora Trinidad Álvarez Pérez Solicita la intervención De el doctor Fernando Mayams Director de Lisset Y del gobernador Don Augusto López Hernández Ya que comenta Su hermana María del Carmen Álvarez Pérez Está muy delicada De salud Está en el hospital De Lisset Necesita una cirugía Urgente de vesícula Le dijeron Que la realizarán Hasta el 28 de julio Pero ella ya no soporta El dolor Porque tiene piedras Por lo que urge Dice Atiendan a su familiar Rolando López De Ará Hace llamado A la autoridad Que corresponda Porque ayer viernes Personal del ayuntamiento De centro Iban a chapear El tramo Que divide la carretera Villahermosa Cárdenas A la altura Del ejido San Eligio Pero el exdelegado Del ejido Impidió el trabajo Porque les cobraban Una cuota Para según Un sindicato Que él maneja La ermita Del barrio La Candelaria De Jalpa Invita a los festejos Del milagro De la Candelaria Hoy a las 12 del día El Angelus A las 5 de la tarde Rosario Y a las 6 de la tarde Será la misa María Luisa Rivero Pacheco Felicita a su nieta Adriana Estefanía Rivera Maldonado Cumple 15 años Llega A la edad De las ilusiones Y le desean Pues Lo mejor siempre Luis Alberto López Ruiz Dice que acudió A la CFN Atasta Y que están esperando Una de las 50 fichas Perdió su día de trabajo Por esto Un vigilante Le dijo Que se lo darán 15 Y a las personas De la tercera edad 20 para los demás Que no se le hace justo Romana Arquímedes Fernández Díaz Dice también Que fue a Firmar su convenio Ayer en Caja Le salió Un pago de facturación De mil 400 pesos Que no le explicaron Por qué Si lo máximo Que pagaba Era 500 Y no entiende Pues la situación Que le estuvo En resistencia civil Y se supone Que hace borrar Esa deuda De 23 años David Martínez Pérez Dice que ofrece Sus servicios De lavado Y desinfección De muebles Colchones Y sillones Pueden comunicarse Con él A 9931 06 8732 Ya son las 847 Faltan 13 Para las 9 Vamos a otra pausa Para continuar 104.1 FM XHVT Villahermosa Tabasco México Señal que une XEVT Transmite con 25 mil watts De potencia Es verano En la señal Que une FM XEVT T Regularizarte Ahora es más rápido Acude a partir del 26 de junio A los módulos de la CFE Instalados en la nave 1 Del parque Tabasco Si eres del municipio De centro De centro O de cualquier otro Aprovecha la oportunidad De agilizar tu trámite De 8 de la mañana A 5 y media de la tarde Ahí contamos Con mayor capacidad Para atenderte Regularízate Así recibirás La tarifa 1F Y dile adiós A tu deuda Gobierno de Tabasco En eléctrica silba Tú siempre encontrarás Un extenso surtido Y descuentos además Con todo en plomería Tu casa arreglarás Y los mejores precios Que hay en electricidad Compra, compra en silba Y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo Lo que en silba encontrarás Hay mejores precios Que silba ofrece ya Que son muy bajos precios Garantía y calidad Si necesitas calidad En tomas de fotografías oficiales Infantiles Credenciales Diplomas Títulos Pasaportes O grupos de generación Tu mejor opción Es Fotoestudio Marí Cuenta con sucursales En Plaza Olmeca Plaza Cristal Y en Aldama En la zona luz Fotoestudio Marí La firma de la familia Cierra tu día Con la información en Reporte de la noche De lunes a viernes De 19 a 20 horas 104.1 XBT Reporte de la noche Señal de mí Nos gusta y encanta La casita azul Cada vez más cerca de ti Te gusta y encanta La casita azul Amiguito Si cursas el sexto año de primaria Y eres alumno de excelencia Tu puedes ser parte del programa De estímulos a niños de 10 en Centro Participa y gana Para mayores informes Busca las bases en Villhermosa.gov.mx Tienes del 3 al 15 de julio Para inscribirte Ayuntamiento del Centro Agua Energía Sustentabilidad En eléctrica Silva Tú siempre encontrarás Un extenso surtido Y descuentos además Con todo en plomería Tu casa arreglarás Y los mejores precios Que hay en electricidad Compra, compra en Silva Y siempre ahí ahorrarás Y dile a todo el mundo Lo que en Silva encontrarás No hay mejores precios Que Silva ofrece ya Que son muy bajos precios Garantía y calidad Telereportaje Ya faltan 10 minutos Para las 9 de la mañana Me da mucho gusto Recibir y saludar Aquí en la mesa de trabajo De Telereportaje Al doctor Aulo Gelio Cobos Rojas Es médico Radiólogo Intervencionista Que nos va a platicar A propósito Del uso De la tecnología Pues Que siempre es una novedad La tecnología va de la mano Con esto En un procedimiento Que no Que me platica No se había hecho en México Es segunda vez Que sucede en América Pero pues yo no les voy a dar Los detalles El doctor nos hará el favor De platicarnos bien Esta historia De que es lo que se trata Así que entramos en materia Como está doctor Buenos días Buenos días Muchas gracias Y mucho gusto El gusto es mío Bueno pues cuéntenos De que es lo que estamos hablando De a que me estoy refiriendo Nada más Me gustaría dar las gracias Por haberme aceptado Hacer este comentario Asimismo a las autoridades De la clínica Que me permitieron Venir a la licenciada Blanca Y al doctor García Solórzano Por permitirnos estar aquí Un servidor es médico Radiólogo Intervencionista Hacemos un tipo de cirugías Que se llama Cirugías de mínima invasión Y bueno Estando en Perú En el Congreso Iberoamericano De Radiología Intervencionista El año pasado En octubre En la sesión plenaria Donde se trató El manejo De la vía biliar Este Se comentó Sobre las nuevas prótesis O materiales quirúrgicos Por decirlo así Que se manejan En forma percutánea Sin cirugía Por decirlo así O cirugía De como se le llama De mínima invasión Este Sobre unas nuevas prótesis Que empezaron Existir en el mundo A partir del 2005 Y bueno Nada más Panamá El doctor Héctor Tapia En el hospital Oncológico de allá Las había colocado Nos acercamos a él Y bueno Fue el enlace Para poder hacer La importación De estas a México Tardamos tres meses Y medio En la importación Y fue un paciente Mexicano De Ciudad del Carmen Campeche Que tenía cinco cirugías Previas en la vía biliar Por una lesión De vía biliar Es benigna O sea por piedras Que habían hecho cicatriz Y había habido Habido necesidad De reintervenir En cinco ocasiones Entonces se colocó Esta prótesis Y bueno Tenemos la primicia En Villahermosa En Tabasco Y en México Claro ¿De dónde la importan? La prótesis Existe solamente En una fábrica En el mundo Que es en República Checa Este El inventor El fabricante Es Forma parte De la ex Un bloque socialista La ex Unión soviética Por decirlo así Cuando él Se acaba esto Del bloque socialista Él inicia Con sus propias Iniciativas Y ha hecho una fábrica Que es el primero Y se trata de Material que se utiliza Quirúrgicamente En abdomen Para ahora sí Que suturar Y esa sutura Tiene la capacidad De biodegradarse De deshacerse Entonces esa misma idea La cambió Para una prótesis Las prótesis Se utilizan mucho Sobre todo en corazón Los que Famosos Estén Pero son metálicos Estén en aorta Estén también En vías biliares Estén en colon Estén en esófago Estén en trayectos Vasculares o venosos Se utilizan Pero la novedad Es que son Estén biodegradables En ese mismo congreso El doctor Manolo Mainar De Canarias Comentaba Del caso De un paciente Español Que llevaba 32 estén En corazón Porque se van Reutilizando Porque se van cerrando Entonces la novedad Es esto Ya no En un futuro No manejar Materiales metálicos Sino materiales Que se degraden Con el tiempo Claro Hacia allá va la tendencia Hacia allá va la tendencia En Europa Este procedimiento Es más común Me imagino yo Así es Me ha hablado De un caso De 32 Pero metálicos Sí Este Bueno Los estén Le platico Ya tienen Muchos años De manejarse Pero la novedad Son los estén Biodegradables Y bueno Pues allá Esta prótesis Ya pasó Los análisis Y la certificación Europea Médica Y bueno Empieza a llegar A América A través de Panamá Panamá Económicamente Está muy bien Ahorita Prácticamente Está dolarizada Su economía Entonces ellos Empiezan Y bueno La suerte fue Que fue aquí En Tabasco Claro Es me imagino Una prótesis Algo costosa Por lo mismo El costo Aquí en pesos mexicanos Anda alrededor De 55 mil pesos Bueno pues no es tan caro Si hablamos de la salud Muchas veces Así es Hay prótesis Y las prótesis Más caras Que se utilizan En México Son las de Aorta O la arteria Principal del cuerpo Que anda Aproximadamente En 455 mil pesos Esa sí está más cara Esa sí está más cara Porque son Esta prótesis Esa medida Se mandó a hacer A la medida Del paciente Igual las prótesis De aorta Que se utilizan Para los aneurismas Y los Hay aneurismas Donde hay que ponerle Divisiones Cuando salen Las arterias renales O el tronco celiaco O la mesentérica superior Entonces son Son prótesis Extremadamente caras Y tienen que ser Como una ropa A la medida De cada paciente Claro Ahora el sector Aquí estamos hablando Del sector privado De la medicina Del sector privado Esto fue en la clínica Premier Así es El sector público ¿Qué tan cerca Puede estar Del uso De este Un servidor Trabaja en el hospital Juan Grahan Y en el hospital Rovirosa Llevamos tres sexenios Tocando puertas Para hacer Un sueño Que es el centro Regional de radiología Intervencionista Ya que Un servidor Junto con el doctor Reinaldo Ramírez Chacón Hemos hecho muchas cosas Y nos han llegado Pacientes de varias partes De la república Y este Acabamos de tener Una plática Esta semana Con la doctora Roldán Y bendito sea Dios Parece que va Va a hacerse algo Al respecto En varias etapas Porque los Tanto los materiales Como los insumos Son muy caros La ventaja Es que El paciente Está Prácticamente Son cirugías Ambulatorias Y si le quitamos La terapia intensiva Y los días De estancia hospitalaria Se nivelan los costos Entonces Eso parece Que va a ser Y si en un futuro Como se comenta Tanto Va a ser La universalización De los sistemas De salud Va a ser A darle servicio A todas las instituciones Que es lo Lo que deseamos Poder manejar Un buen Grupo de pacientes Que los tenemos En Tabasco Ya sea El seguro social Envía a Mérida A Puebla A Veracruz A México El ICET No todo lo resuelve aquí Este Pemex También muchas cosas Las envía Este Y así El ISTE Por ejemplo También todo Mucho lo refiere A la ciudad de México Cosas que podríamos Resolver aquí Y este Bajaríamos también Costos para los familiares Ya que muchas cosas Las podemos hacer Aquí en Tabasco Se va compensando además Como dice usted Los gastos Evitando el traslado Por ejemplo Así es Me imagino que la comunidad Médica tabasqueña Está orgullosa Doctor ¿Verdad? Está de plácemes En el buen sentido de la palabra Pero tampoco se pueden quedar En la celebración Deben de avanzar Así es La técnica médica Avanza día a día Y hay muchas cosas Muchas innovaciones Ahorita lo que nos sorprende Y que me da mucho gusto Comentar es Los ingenieros biomédicos Que están entrando En los hospitales En el Rovirosa Acaban de entrar Una doctora Y junto con estudiantes Y están innovando Y creando muchas cosas Hay muchas ideas mexicanas Muchas cosas Pero desgraciadamente No contamos a veces Con los recursos Y ahorita Con estas nuevas juventudes Que están entrando Con muchas ideas Yo creo que México Puede llegar a tener Un repunte Lo que históricamente Pues le pertenece Claro El sector salud Siempre ha destacado ¿Verdad? Pues en el país Tabasco también Era punta de lanza Por muchos años Así es El tiempo de oro De la Secretaría de Salud Pues ojalá que Como dice usted Se vuelva por los fueros Y pueda recuperarse Eso que se ha extraviado Así es Este Me permite hacer Una remembranza histórica Por favor Fíjese que para mí Es un honor Estar atrás de estos micrófonos Desde niños Siempre hemos escuchado Telerreportaje En la primaria Pues con esto Desayunábamos Antes de ir a la escuela Y siempre decía Algún día voy a terminar De escuchar todo el programa Siempre nos teníamos Que ir corriendo Y cuando estábamos En la UJAT Tuve la oportunidad De conocer a su fundador A Jesús Sevilla Zurita Él nos hacía el favor Cuando Como un servidor Fue jefe de grupo A mandar telereportajes Por aquel tiempo No todos teníamos teléfono En las casas Y era a través de telereportaje Que les avisábamos De verdad Le estamos muy agradecidos A este programa Y bueno A don fundador Muchísimas gracias Al contrario A usted doctor Es un honor Tenerlo aquí Y pues que bueno Que nos comparte También estas noticias Y nuestro reconocimiento Sí Gracias a Dios Y bueno Gracias a lo que se ha podido Hemos también hecho Algunas cosas Por ejemplo Por parte de la radiología Intervencionista Que les platico Que es cirugía De mínima invasión Estamos hablando De dos Tres milímetros De diámetro Que prácticamente No requieren sutura Hemos hecho Embolizaciones De miomas Hemos hecho Ablación tumoral Por radiofrecuencia O por microondas O crioblación Son cirugías Donde el tumor Aparte de hacer Quimioembolizaciones Reducimos los tumores Y algunas veces Si son pequeños Prácticamente Es curativo Es curativo Sí Esos son los avances Tecnológicos De lo que le platico Las cirugías De mínima invasión Y corta estancia Pues una vez más Doctor Aulo Gelio Cobos Rojas Muchas felicidades Por esto que se ha logrado Muchas gracias Por seguir adelante Y aquí es su casa Te la reportaje Muchas gracias Al contrario Gracias Es el doctor Aulo Gelio Cobos Rojas Ya escuchó usted Es lo que nos comparte Esta mañana Continuamos Frutas, legumbres Y abarrotes Don José Les ofrece Extenso surtido Y la mejor calidad En frutas y verduras De temporada Las mejores ofertas Y los mejores precios Visítalos en calle Iturbide 508 De Tamulté De Las Barrancas Recuerda que Don José En frutas y verduras Es la mejor opción Porque piensa en tu economía Teléfono 351-6040 De 5 de la mañana A 7 de la noche El Centro Internacional De posgrado Te invita a que estudies En dos años El doctorado en educación Pregunta por los descuentos Y el sistema de becas Inscripciones abiertas Inician clases en agosto Comunícate Al 352-5559 27 de febrero 1901 Esquina Niños Héroes Colonia Tasta Frente a la Fuente del Chorro CIPAC Forjando el futuro En la Sociedad del Conocimiento Vecinos de la Colonia Tamulté Piden apoyo a la CFE No tienen energía eléctrica En la zona Me dice Geli Molina Raúl Hernández Dice que dejó Un bajo En una funda negra Con azul Y una base de teclado En un taxi amarillo Pero ya se acordó De la marca Es Yamaha Negro De cinco cuerdas Viajaba de Pomoca A Plaza de las Américas Es que nos había dicho Otra marca Pero no Es Yamaha Jesús Pérez González Invita a rezos De nueve días En memoria De su esposa Aurora Hernández Jiménez Mañana domingo En la ranchería Riotinto Primera sección Centro A las seis de la tarde Ocho de la noche Y diez Misa a las nueve de la mañana En la ermita De Nuestra Señora del Rosario De la misma ranchería Para continuar Con los rosarios A las once de la mañana Una de la tarde Y tres Para levantar la sombra Se identificó Lourdes Velueta De León Dice que en la calle Miguel Hidalgo A espaldas Del Panteón Central Cortaron unos árboles Y las ramas Llevan veinte días En el piso Hace un llamado Al jefe de Manzana Para que retiren Estas ramas Ya que eso provocará Que se tape el drenaje Y pide al gobernador Se aplique Y esté vigente En este caso El reglamento de limpieza En las colonias Por otra parte También me dice Que solicitan A las autoridades La vigilancia permanente En la calle Ocho horas Niños Héroes Miguel Hidalgo Y ayuntamiento Ya que constantemente Se siguen Suscitando robos Vladimir Hernández Dice que en el hospital De la mujer A un familiar A una familiar Primeriza Le dejaron pasar El tiempo del parto Porque el doctor Decía que Sería normal Ya cuando vio Que no era posible Le realizó una cesárea El bebé Ya había fallecido Hace responsable De lo que sucedió Al doctor Michel Quintana Pregunta Donde debe acudir A interponer Su denuncia La familia Vasconcelos Mendoza Invita a Rosarios En honor de José de la Cruz Vasconcelos Almeida El miércoles En la ranchería Cumuapa Primera de Cunduacán A las 5 de la tarde Asamblea de oración A las 7 de la tarde Rosario A las 11 de la noche Jueves Rosario A las 11.30 de la mañana Celebración de la palabra A las 2 de la tarde Rosario Levantamiento La sombra A las 4 de la tarde Pedro González Almeida Está aquí Entre el reportaje Que me dice Solicita por cuarta vez Al gobernador Dan Augusto López Una audiencia Que en tres ocasiones Será solicitado Y no le han dado respuesta Deja Ah bueno Ni siquiera una llamada El número que ha dejado Va a esperar Aquí me dice Hasta las 9 y media De la mañana Aquí también está el teléfono Pues a ver si se le hace hoy A Pedro De Yanira Martínez López Invita a la comunidad De la ranchería Al río de Jalpa A misa Hoy a las 5 de la tarde En la entrada De los Almeida Leónides Y Selván Palma Agradecerá Quien devuelva Una vaca colorada Tarruda Marcada con el fierro OC Con el arete 2062 Se extravió del potrero Hace 6 días En el poblado Sandiana Cacuca Informes 914-133-01-76 Su abuelita Leticia Peña Vázquez Sus tíos Felicitan a la niña Crestel Alejandra Vázquez Villegas Que mañana cumple años Escucha En Bosques de Saloya Juan Carlos Hernández López Me pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre un abogado Y un licenciado? Bueno Pues a ver ¿Qué le puedo decir? Un abogado Es un estudioso Del derecho Tiene licencia Para ejercer Y un licenciado Pues es Un profesional Que tiene licencia Para ejercer Una carrera Que no necesariamente Tiene que ser derecho Puede ser un licenciado En economía Puede ser un licenciado En comunicación Como Anthony No sé Puede ser cualquier cosa No sé si me explico Además Este un abogado Es un licenciado En derecho Es decir Tiene la licencia Cualquiera puede ser licenciado Si termina una carrera Pues a eso voy Ya son las nueve de la mañana Con cuatro minutos Ojalá que le sirva Esto que le dijo Por otra parte Gisela Pérez Hernández Pide a la Secretaría De Salud Y al gobernador Adán Augusto López Intervenga Para ingresar A su hijo De doce años de edad Al hospital del niño Comenta que ayer viernes Sufrió un accidente En su bicicleta Tiene dos fracturas En la pierna derecha Lo llevó al hospital Y solo le inmovilizaron La pierna Le dijeron Que no hay traumatólogo Y que no hay cama Para canalizarlo Que se lo llevara A su casa Comenta que el niño No soporta los dolores También hoy acudió Muy temprano Y tampoco Se lo quisieron recibir Está desesperada Comenta que si tiene Las dos fracturas Cuando lo van a operar Cuanto tiempo Lo van a tener así En su casa Trasladar o comenta Es muy complicado Ella es madre soltera No le aplicaron Ningún medicamento El niño Llora todo el tiempo Por el dolor Pide arbitraje médico Pues intervenga Deja su número Para una respuesta Que es el Noventa y nueve Noventa y nueve Treinta y cuatro Veintinueve Noventa y nueve Diecisiete Dice Antony Que no me entendió Con esto de licenciado Bueno pues ni modo ¿Qué le puedo hacer? El Injudet invita A inscribirse a los cursos De verano Injudet dos mil diecinueve Del quince de julio Al dos de agosto Las inscripciones Allá en el Injudet De nueve de la mañana A cuatro de la tarde De lunes a viernes Los interesados Deben presentar Dos fotografías infantiles Del participante Una copia del acta de nacimiento Otra de comprobante de domicilio Una copia de identificación Del papá o el tutor Una foto de la persona Autorizada para recibir al menor Número celular del papá o tutor Carta responsiva Y una cuota de recuperación De trescientos pesos Pueden encontrarme Dicen En la convocatoria En el Facebook Del Instituto de la Juventud Y el Deporte Son las nueve con seis Nos vamos a otra pausa Vamos a hablar de seguridad No esperes a que llegue la tormenta Prepárate Si te encuentras en la costa Y se acerca un ciclón tropical No te acerques al mar Ni realices actividades acuáticas Protege tus instrumentos de trabajo Y a tus animales Y resguarda bien Cualquier sustancia Peligrosa Sigue las indicaciones De protección civil Y si te piden evacuar Hazlo inmediatamente Tu vida y tu seguridad Son lo más importante Comisión Nacional del Agua Gobierno de México En la Secretaría de Marina Trabajamos todos los días Para fortalecer a nuestra nación Personal naval y civil Tiene el compromiso De construir un país Próspero y pacífico Mujeres y hombres Cumplen su trabajo En igualdad de oportunidades Con pleno ejercicio De sus derechos humanos Y laborales Personas que brindan Seguridad y confianza A la sociedad Para juntos servir a México Secretaría de Marina Gobierno de México Gobierno de México Quiero al frente Creo en ti Yo también Imaginemos juntos Un gran futuro En una sociedad justa Tus derechos Son mis derechos Disfrutemos la riqueza Y la diversidad De nuestro México Soy parte de tu mundo Yo también 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 Comisión Nacional de los Derechos Humanos La Comisión de Recursos Hidráulicos Agua Potable Y Saneamiento De la Cámara de Diputados Invita A los foros regionales Rumbo a la construcción De una nueva ley De aguas nacionales Serán 19 encuentros En diversas ciudades Del país Más información De fechas y sedes En el micrositio De la comisión En www.diputados.gov.mx Diagonal CRH Foros Agua Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Yo soy como tú Soy un hijo Una hermana Y un amigo Como tú Quiero un gran futuro Por eso todos los días Lucho por mi familia Por mis vecinos Lucho por ti Y por todos Si tienes entre 18 y 30 años de edad Tu país te necesita Únete a la Guardia Nacional Y transforma el futuro de México Yo soy Guardia Nacional Y lucho por la paz ¿Y tú? ¿Por qué luchas? Secretaría de Seguridad Y Protección Ciudadana Gobierno de México ¿Qué tan precavido eres Al comprar por Internet? Antes de ingresar Tus datos bancarios Y personales en línea 1. Verifica que el sitio Sea seguro 2. Cuidado si te ofrecen Productos demasiado baratos 3. Revisa las opiniones De otros compradores 4. Evita realizar Tus compras en conexiones Públicas o cibercafés Para más información Acércate a la conducente Gobierno de México Querer a México Es estar cerca de la gente Dialogar con la sociedad Querer a México Es conciliar Es defender la democracia Las instituciones Y los equilibrios de poder Cueste lo que cueste Gracias a todos los ciudadanos De Aguascalientes Baja California Durango Puebla Tamaulipas Y Quintana Roo Y libremente este pasado 2 de junio Votaron por los candidatos De Acción Nacional Marco Cortés Presidente Sendelpan Gracias porque juntos Convertimos Acción Nacional En la alternativa Y contrapeso de poder Acción Nacional Unidos y fuertes Para defender a México TELERREPORTAJE Ya son las 9 de la mañana Con 10 minutos Y aquí seguimos El secretario de Gobierno Marcos Rosendo Medina Filigrana Confirmó que Luis Arcadio Gutiérrez León fue designado Nuevo titular Del secretario ejecutivo Del sistema estatal De seguridad pública El nombramiento Lo hizo el gobernador Adán Augusto López Sustituye a Eduardo Cruz De Aturrier Que fue nombrado Titular de la comisión De búsqueda De personas del estado El cargo de secretario Ejecutivo Tiene la responsabilidad De realizar gestiones Ante la Federación De los Subsidios Para el Fortalecimiento Del Desempeño En Materia de Seguridad Pública Más conocido Como FORTASER El secretario ejecutivo Del sistema estatal De seguridad pública El licenciado Luis Arcadio Gutiérrez León El secretariado Del sistema estatal De seguridad pública Es una cuestión administrativa Es más de gestionar Los recursos De FORTASER No es una cuestión Cooperativa Es una cuestión administrativa Pero donde se requiere Alguien Que tenga La capacidad de gestión Ante el gobierno federal Ya son las 9 con 11 minutos Bueno y vamos ahora Con esta historia Se acuerdan Las 5 unidades calcinadas En la carretera Teapa Pues fueron robadas En los últimos 30 días En diversos puntos del estado Según información Pues de la que ha tenido Disposición Telereportaje Hay investigaciones Compartidas Entre autoridades estatales Y federales Por estos hechos Y entonces Se confirma esto De acuerdo a la información Una de las unidades Fue robada Inicios de junio El resto En las últimas semanas Previo al incendio También se ha revelado Que los vehículos Fueron resguardados Todo este tiempo Para su uso En el evento En el evento En el evento del puente La Mahagua También hay que recordar En el lugar No hubo ninguna persona Lesionada por esto Pero pues ahí están Las investigaciones Todavía en curso Son las 9-12 Y dos delincuentes detenidos Cunduacán Realizaban un recorrido Por la zona Por lo que al verse Descubiertos Los delincuentes Abrieron juego Contra los uniformados Estos a su vez Repelieron la agresión Sin embargo Los presuntos Se dieron por vencidos Al ver que uno de ellos Caía al suelo herido Posteriormente Dos fueron detenidos Pero uno de ellos Fue atendido Por una ambulancia Y llevado a un hospital El lugar quedó Acordonado Por elementos De la policía En tanto Que se le dio parte Al personal De servicios periciales Para que acudieran A dar fe de los hechos Los detenidos Fueron puestos A disposición De la Fiscalía Ministerial La Fiscalía Del Ministerio Público Quien se encargará De realizar Las investigaciones Del caso De igual forma Fue decomisado Un auto Y armas de fuego Y por su parte La Fiscalía General Del Estado Aseguró Que el incidente En este poblado De Cunduacán Se trató De un intento De robo de vehículo A través de un comunicado Indicó Que detuvieron En flagrancia Dos sujetos Cuando pretendían Consumar el robo De un automóvil Negando Que se tratara De un intento De secuestro De acuerdo A la Fiscalía Los hechos Se registraron La mañana De ayer Cuando los elementos De la policía De investigación Realizaban diligencia Sobre una carpeta De investigación Distinta Y se percantaron Que a la cercanía Una mujer Había sido despojada De su unidad Tipo Yeta Y otras Pertenencias Por lo anterior Al acudir Al auxilio De la ciudadanía Los agentes Ministeriales Les marcaron El alto Pero hicieron caso Omiso Dándose a la fuga Mientras hacían Detonaciones Con armas De fuego Sin embargo Luego de repeler La agresión Los agentes Lograron detener A los dos sujetos Y se les decomisaron Las pistolas Finalmente La Fiscalía Abrió una carpeta De investigación E inició Los trámites Correspondientes Para devolver La unidad A su dueña En el medio En el medio año De mueblerías Ahorra más No te dan La mitad Te dan El doble Aprovecha Dos por uno Menos el 20% De descuento En mueblerías Ahorra más Estrenas Al doble Mueblerías Ahorra más En Quintingaró Frente a Plaza Cristal Donde tu dinero Rinde Mucho más Bueno y una acción De inconstitucionalidad Presentó la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Contra la Guardia Nacional Damos el salto A ese tema Por considerar Que algunos aspectos De las normas No dan la suficiente Certeza jurídica Para los uniformados Ni para la población Civil Escuchamos al Ombudsman Luis Raúl González Se habla De la participación La ley De la Guardia Nacional Establece La participación En auxilio De la Guardia Nacional En auxilio Del Instituto Nacional De Migración En coordinación Con este ¿Cuáles son Los alcances De esa coordinación? ¿En qué aspectos? ¿Coordinarse Es solamente Un convenio? ¿O coordinarse Es quién va a ser El que dirija Las acciones En materia De migración? Pues migración Auxiliado De otras corporaciones Ese tipo De aspectos Es lo que buscamos En un acto Propositivo Para que haya Certeza Para los propios Miembros de las Guardias Y para la población Y sobre todo También ahora Para la población Migrante Y por el conflicto Con los policías Federales Que se niegan A ser transferidos A la Guardia Nacional El expresidente Felipe Calderón Dice ver Al secretario Seguridad Alfonso Durazo Asustado Y acomplejado Yo Durazo Muy asustado Muy acomplejado La verdad Es que la está Regando ahí En el gabinete Metió al presidente En un problema Por subirme Al rin Como dicen Yo le agradezco La verdad Porque La policía Que me está dando A nosotros De México Libre Es sensacional Indemnización Y continuidad Laboral Es lo que exigieron Ayer Los policías Federales En las mesas De negociación Que se instalaron Para resolver El problema Ante la posibilidad De emigrar A la Guardia Nacional En su tercer día De para Los elementos Compactaron Su pliego Petitorio A tan solo Tres puntos Para destrabar El conflicto Pedimos Resacercimiento Para aquellos Elementos Que debido A la violación Sistemática De sus derechos Humanos Ya no confíen En la objetividad Sobre la valoración De sus servicios Por razón De represalias Dos Respecto A la Guardia Nacional Transparencia Y respeto Al principio De progresividad En materia Laboral Partiendo De ello El gobierno Les ofreció A los uniformados Trabajar En varias divisiones De la policía Federal Durante los 18 meses Que dure El periodo De transición E instalar Una feria De empleo En el centro De mando Los representantes De los policías En las mesas De diálogo Informaron A sus compañeros Que no hay marcha Atrás Para la desaparición De la fuerza De seguridad El personal Que no ha pasado Los exámenes De Guardia Nacional O Que no quiere Irse todavía A la Guardia Nacional Va a tener La oportunidad De solicitar Se le incorpore A alguna De las divisiones Que integran Esta policía Todavía Y esas Nada más Son cinco Regional Científica Antidrogas Investigación E inteligencia Que van a permanecer En esa área Hasta Que se complete La transición De toda la institución A la Guardia Nacional Con esta información Los agentes Federales Instalarán En las próximas Horas Treinta y dos Mesas A nivel Nacional Para darle Información A los elementos Para solucionar Las dudas Y con ello La problemática Que hoy Cumple Su cuarto día Y de regreso A Tabasco El Instituto De Vivienda Informó Que se va a presentar En breve El proyecto Para construir Cuarenta y cuatro Departamentos Que se otorgarán A crédito A elementos De la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Subtitular Daniel Arturo Casasus Precisó Que aún no se ha Determinado Si se va a desarrollar Este complejo En la carretera Teapa O en la salida Frontera Aún depende De la capacidad De endeudamiento De los agentes Justamente en eso Estamos trabajando Estamos viendo Por medio De qué mecanismo Logramos brindarles Lotes con servicios A los policías Estamos ya A corto plazo De hacer el anuncio Cómo operará Mira Tenemos ya el predio Que está en posesión Del instituto Lo que estamos viendo Es bajo qué herramientas O cómo apoyamos A los elementos Para que Vía nómina Puedan obtener Uno de esos Tenemos varios Tenemos rumbo A la salida Teapa Tenemos otro En Lagunas Estamos viendo Cuál es la mejor opción En cuestión Precio Y capacidad De endeudamiento De los elementos Bueno en un principio El planteamiento Del desarrollo En una primera etapa Era aproximadamente 250 viviendas Ahorita ya Coordinándonos Con el ayuntamiento Aumentamos la densidad Tenemos un planteamiento De empezar Con una primera etapa De 444 departamentos El funcionario El funcionario Refirió Que el número De policía Será determinado Por la Secretaría De Seguridad Y Protección Ciudadana Incluso Que busca Los recursos Para financiar El desarrollo De departamentos Ya son las 9 De la mañana 20 minutos XHVT Transmite con 25 mil watts De potencia Villahermosa Tabasco XVT Es verano Y la señal Que une Nos gusta y encanta La casita azul Cada vez más cerca de ti Que gusta y encanta La casita azul Solamente este mes de julio y agosto Paquete escolar 890 pesos Valoración médica Certificado médico Biometría hemática Cultivo faringeo Copro parasitoscópico Tres vuestras Examen general de orina Reacciones febriles Personal certificado En tomas de muestras sanguíneas Servicio de urgencias Y cargo extra Servicio 24 horas Responsable sanitario Química farmacobióloga Ana Karen Nerodio Egresada de la Universidad Autónoma De Guadalajara Cédula profesional 9404478 Por la calidad de la salud Será común Club Palmas Palmas Club Los clásicos de la bohemia Y los riquísimos mariscos Son la combinación perfecta Soy Salvador Manrique Y les invito Este sábado 13 de julio Vamos a pasarla bien En Club Palmas Palmas Club Sábado 13 de julio Único día Es para que no me extrañen mucho Allá les espero Manrique Canta a las Cuatro A las cuatro Club Palmas Palmas Club Si necesitas calidad en tomas de fotografías oficiales Infantiles Credenciales Diplomas Títulos Pasaportes O grupos de generación Tu mejor opción es Foto Estudio Marí Cuenta con sucursales en Plaza Olmeca Plaza Cristal Y en Aldama En la Zona Luz Foto Estudio Marí La firma de la familia Regularizarte ahora es más rápido Acude a partir del 26 de junio A los módulos de la CFE Instalados en la nave 1 del Parque Tabasco Si eres del municipio de Centro O de cualquier otro Aprovecha la oportunidad de agilizar tu trámite De 8 de la mañana a 5 y media de la tarde Ahí contamos con mayor capacidad para atenderte Regularízate Así recibirás la tarifa 1F Y dile adiós a tu deuda Gobierno de Tabasco Si te gustan las picadas Las gorditas blancas Las gorditas negras De Veracruz a Tabasco Todo de Masa te invita a disfrutar Riquísimos antojitos con su estilo inconfundible Visítalos en Paseo de la Sierra 320 Colonia Reforma Frente a Finanzas O en Carranza 121 en el centro Por el Parque Juárez Todo de Masa El auténtico sabor veracruzano Las flores, las enchiladas, los panuchos Son las 9 de la mañana con 22 minutos A ver, me dicen que fue localizado el cuerpo de una persona sin vida En un pochimóvil en la deportiva de Tamulté de las Sabanas La policía ya está en el lugar Invitan a la celebración del 53º Campeonato Estatal Charro Hoy continúan las actividades A las 12 del día Participan las asociaciones de charros Domingo Ordóñez Rancho Santa Fernanda Y de Comalcalco A las 4 de la tarde Rancho El Chicón Rojo El Dólar y El Calabozo Y a las 7 Las asociaciones Cristo Rey Y Lucas Priego Mañana es la Feria de Escaramuzas Y el charro completo Roger Pérez Pinto Pregunta a la alcaldesa de Jalapa ¿Hasta cuándo piensa realizar la obra de grabado de terracería Alumbrado Público Vigilancia Policiaca Y la conclusión del Pozo Profundo En la Ranchería Santo Domingo Segunda Sección Ya que es necesario y urgente Que se realicen estas obras Me dice que ya lo han solicitado desde hace meses Y hasta el momento han hecho caso omiso Jacob Gamas Barjaún Dice que la diferencia entre un abogado y un licenciado Es que un licenciado en derecho puede ser un servidor público Y un abogado Su función es defender a su cliente en algún problema jurídico Samuel Marín Sanzores pide ayuda para localizar la placa de su moto La W2EM6 La extravió ayer Me dice informes al 9931-2002-91 A propósito de esto de licenciado y abogado Se comunicó el doctor Juan de la Cruz Pérez Morales Y dice Que igual hay personas que confunden El título de médico con el de doctor Pensando que son sinónimos Cuando el doctor Doctorado Es un grado académico Según la disciplina se obtiene Por ejemplo Soy abogado No médico Me dice 924 Porque es doctor pues Por otra parte Carlos Mario Pérez Hace llamado al gobernador Adán Augusto López Hernández Y al licenciado José Antonio de la Vega Ya que Dice Es una mentira lo de la tarifa 1F La comisión sigue cobrando la tarifa anterior Porque en el recibo No se vio reflejado ningún tipo de descuento Pues llegó la misma cantidad en dinero De lo que venía pagando regularmente Carlos de la Cruz López dice Ah bueno es lo que estaba hablando Verdad Ah no es otro Es otra Otra aportación Dice Que abogado es un profesionista especializado en derecho Y tiene la licencia para asesorar y trabajar en el campo jurídico El licenciado es el que obtuvo el grado académico Después de haber cursado el nivel medio superior Y se utiliza para nombrar a las personas Que terminaron estos estudios en cualquier especialidad Es decir Denota a cualquier profesionista Esa es la idea Carlos Su abuelita Leticia Peña Vázquez Y sus tíos felicitan a Emanuel Vázquez Villegas Que terminó la primaria Con buen promedio Escuchan Bosques de Saloya Elvira Olán Magaña Se ha llamado Al área de parques y jardines Del ayuntamiento de centro Porque en la calle Felipe J. Serra De Villa Ocult Zapotrán Hay árboles que necesitan ser desmorrados Hernán Quintero Rodríguez Dice La República Checa era socialista Pero no pertenecía a la Unión Soviética Que era Checoslovaquia Totalmente de acuerdo Hernán Así es Usted tiene razón Por otra parte En atención a la queja presentada El 3 de julio De parte de la ciudadana Norma Santos Rosaldo El Tribunal Superior de Justicia Comenta Que existe un juicio De guarda y custodia En el juzgado civil De Comalcalco Recaído bajo el expediente Número 374 Diagonal 2019 Mismo En el cual la juez Otorgó la guarda y custodia Custodia de la menor Como medida precautoria Provisional A favor de la señora Dinora Osiris Santos Rosaldo Tía de la menor Sin embargo Esto se derivó De que existen Causas fundadas Por las cuales El juez tomó Dicha determinación Así como también Se presentaron documentos En los cuales Se demuestra Que la menor No fue sustraída De su centro de estudio Derivado de lo anterior Es de observarse Que el procedimiento Va siguiendo su curso De manera legal Y adecuada Toda vez que se está Desarrollando Conforme a derecho Ante ello La señora Norma Santos Dice El tribunal Fue atendida Por personal Del área de comunicación Y el cual Le comentó Que estaría acudiendo El 8 de julio Del presente año A las instalaciones Del tribunal Por lo que Se atenderá Se le brindará En este caso La atención Este día Ya son las 9 con 27 Doctor Juan Tellez Valdés Especialista en cirugía general Hernias hemorroides Apéndice vesícula Universidad Lasalle Cédula profesional 61 65 78 Cédula de especialidad AE 00 45 44 Atiende de 9 de la mañana 1 de la tarde De lunes a sábados En el hospital Ángeles Consultorio 441 Cuarto piso Teléfono 316 85 28 Doctor Juan Tellez Valdés El rincón del marisco Caldos de robalo De robalo con camarón Chilpachole con camarón Sopa de mariscos Cocteles Sábados y domingos La especialidad de la casa Uliche, caldo y mole de pavo Peje lagarto en verde Camarones y pescados al horno El rincón del marisco Colegio militar Esquina Quintingaraus 212 Colonia 1 de mayo Teléfono 99 33 52 41 08 Bueno fíjese Escucha esto Hasta 9600 dólares Más de 182 mil pesos Desembolsan los migrantes Para ingresar sin papeles A Estados Unidos Desde el territorio mexicano El pago lo organizan A diferentes coyotes Sin obtener garantía De llegar a su destino Los centroamericanos Cubanos y hasta africanos Ingresan a México Por el río Suchiate Que marca la frontera Con Guatemala Si deciden pagar Coyote o pollero Para cruzar el país Hasta la frontera norte Deben desembolsar Entre estos 300 y 600 dólares Según comentaron ellos En una entrevista Los extranjeros Señalaron que En la mayoría de los casos Ellos no cargan dinero Por lo que el traficante Realiza el trato Con familiares Que viven en Estados Unidos El acuerdo es dejarlos En la frontera norte Y el traslado Será unas veces caminando Otras en vehículo Y en ferrocarril Una vez que llegan A las ciudades fronterizas Como Tijuana Baja California O Ciudad Juárez En Chihuahua El pago para pasarlos A territorio estadounidense Llega a ser De hasta 9 mil dólares Más de 17 mil pesos Se cobra por adelantado Y la mayoría de las ocasiones No los dejan En un sitio seguro Sino apenas cruzando La línea fronteriza A merced del clima Y la patrulla fronteriza Ya en este tema El secretario de gobierno Marcos Rosendo Medina Aseguró que se trabaja En un cerco sanitario Para evitar la propagación De enfermedades Que pudieran Tener los migrantes No vamos a permitir Que haya una epidemia Estamos haciendo Todo un gran esfuerzo Con la Secretaría de Salud Tranquila la ciudadanía Debe estar tranquila Las mujeres y hombres De la Secretaría de Salud Están trabajando En este cerco sanitario Y todo está Haciendo un esfuerzo Se está haciendo un esfuerzo Para que estén 24 horas pendientes Andamos ya Asimismo El secretario de gobierno Informó que en lo que va del año Se han repatriado Alrededor de 8 mil migrantes De diferentes nacionalidades Precisó que principalmente Se tratan de personas En condición irregular Provenientes de Guatemala Honduras Y El Salvador El encargado De la política interna Indicó que derivado De las estrategias De contención migratoria El mayor número De los aseguramientos Se han dado En los últimos meses Ya en lo que va del año Que ha crecido De manera significativa La situación En los últimos dos meses 8 mil personas Que han sido Rescatadas Y devueltas A sus países De origen Honduras Y Guatemala Principalmente Y El Salvador Honduras El Salvador Y Guatemala Pero bueno Aunque ustedes no lo crean Hay casos Hasta uno Dos casos De gente De la India De Bangladesh Y de algunos países De África Además dio a conocer Que ante la estrategia De contención migratoria Los polleros Han estado buscando Rutas alternas Para cruzar el estado Los traficantes De migrantes Buscan otras rutas Primero venían Por la carretera A la autopista Pasaban por Macuspana Iban hacia Sánchez Magallanes Hacia la caseta De la venta Ahora buscan Cruzar por Cuatemocín Otros buscan Entrar por los pantanos De Centla Han intentado Diversificar Pero bueno La acción coordinada De los tres niveles De gobierno Va a seguir dando resultados Vive Paraíso Y hospédate En el Hotel Azul Mar Disfruta de bellos atardeceres Y de su restaurante Costa Carey Dos salones Para eventos Hotel Azul Mar A un costado De la iglesia San Marcos A 50 metros Del parque central En el centro de Paraíso Telefono 933-333-2308 Paquetes y precios Especiales Para grupos Empresas Y en reservaciones Porque más que sentirte En un hotel Te sentirás Como en casa Hotel Azul Mar Y oiga usted El presidente De la Cámara Nacional De Transporte De Pasaje Y Turismo La Canapat Sixto Hernández Reportó que Lejos de inconformidades De los usuarios Por solicitarles Una identificación Oficial para viajar Se han pronunciado En sentirse Más seguros Los escuchamos Yo creo que Lo que ha tenido Más en la repercusión Es que creo que El cliente Se siente un poco Más seguro En ese sentido Y bueno Eso nos ha ayudado Definitivamente Pues también Se han identificado Pues este En este caso Pues gente Con su procedencia Migratoria Que bueno Pues al final La autoridad Correspondiente La que tendrá Que tomar su caso Y ver de qué manera Lo atendería Y el ayuntamiento De centro Tiene contemplado Un plan Para la atención De los migrantes En caso que sea necesario El cual contempla La instalación De un albergue Donde tengan Las condiciones Para quedarse Señaló el coordinador De salud Del municipio Feliciano Juan Ortiz Si tenemos Un plan En desarrollo Para la atención De esas migrantes Pero esperemos De que no lleguen Aquí al centro Que se queden Allá en las En los sí Que por esos lados Y que no lleguen Aquí al centro Porque si sería Un problema Pero en caso De que llegase Si tenemos Un plan en desarrollo ¿En qué consiste? En tener un albergue En el albergue Y tener las condiciones Para poder atenderlos ¿Estarían previendo El albergue? Eso es lo que estamos viendo Estamos viendo En dónde estaría Agregó que de darse La presencia De migrantes En el municipio Trabajarían De manera coordinada Con la Secretaría De Salud Para evitar La propagación De enfermedades Lesiones deportivas Nervio Oseático Lumbalgia Hernias De disco Masajes Descontracturantes Visita Juan Isidro Colorado Paschilo Masage Con 20 años De experiencia Certificado En Cuba Malecón De las Gaviotas Casi Esquina Con Benito Juárez Gaviotas Norte Teléfonos 688 4379 Y 9931 44 3846 De 9 de la mañana A 9 de la noche De lunes a domingos Si su paciente No se puede mover Van a domicilio Pregunte por los descuentos En grupo Van a municipios Y estados Quinesiología Folio 00170257 Quiropraxia 00170258 Por la calidad De la salud Aceptan tarjetas De crédito Y débito Y el presidente Andrés Manuel López Obrador Defendió el trabajo Que se realiza En la frontera sur Al negar Que se estén Efectuando deportaciones De centroamericanos Al llegar a Tapachula Donde encabezó Una gira de tres días Por aquella entidad Bueno Por Chiapas Destacó Que el único objetivo Del gobierno Es ordenar la migración Ordenando El flujo migratorio Refectando derechos humanos Y haciendo algo Que nunca Se había llevado a cabo Ni en México Ni en la primera parte del mundo Están dando opciones De trabajo A los vigilantes Con el propósito De que la migración Sea opcional No forzada Y nuevamente Pero han estado Pero han estado muy bien La presencia de elementos militares Cumplió apenas una semana Vigilando la frontera Pero se espera Que conforme el tiempo Tenga un efecto Efecto tremendo Ser el mejor abogado Inicia con la decisión correcta Escuela libre de derecho Y jurisprudencia de Tabasco Método teórico práctico Cátedra libre Y con personal académico De prestigio Garantizado Inicio de clases en agosto El prestigio De la escuela libre de derecho Y jurisprudencia de Tabasco Ahora a tu alcance En Villahermosa 27 de febrero 1528 Colonia Hilly Sands Frente al Seguro Social Informes al 9933 754629 Taller mecánico automotriz Santa Rosa Te ofrece servicio preventivo Y correctivo A motores diésel y gasolina Diagnóstico por computadora Estética automotriz Soldadura autógena y eléctrica Auxilos viales Las 24 horas Los 365 días del año Si no tienes tiempo Para llevar tu coche al taller Llámales al 336-6256 Ellos van por él En cualquiera de sus servicios El lavado y aspirado Son de cortesía Visítalos en carretera Municipal Loma de Caballo A Lázaro Cárdenas Kilómetro 2 Muy cerca de la zona Residencial Country Taller Santa Rosa Un taller Todos los servicios Y un total de 110 Centroamericanos Asegurados en la entidad Fueron repatriados En un vuelo especial A San Pedro Sula Allá en Honduras De acuerdo a informes De la trigésima zona militar Los elementos brindaron Apoyo en la deportación De estas personas extranjeras Que arribaron al aeropuerto Carlos Rovirosa A las 6 de la mañana Los migrantes Llegaron procedentes De Tenosique A bordo De tres autobuses Los 610 indocumentados Son hondureños Por lo que se regresó El proceso correspondiente Para trasladarlos A su país El comercio organizado De los alrededores Del nuevo mercado Pino Suárez Comunica a sus clientes Y público Que siguen Laborando en sus locales En los horarios Acostumbrados Con el surtido Que necesitan Y excelente atención La tabasqueña Disfraces Consultorio Y laboratorio Dental Tabasco Música selecta De Tabasco Zapatería García Y Frutería El Mexicano Les espera Ya faltan Veintitrés minutos Para las 10 de la mañana Vamos a otra pausa Continuamos En Ceracom Ya contamos con Unidad de hemodiálisis Responsable sanitario Doctora Beridiana Morales Bisueb Especialidad nefrología UNAM Egresada IMS Gabriel Mancera Cédula 1030-0979 Por la calidad de la salud Ubicados en la avenida César Sandino Número 679 Colonia 1 de Mayo En Villahermosa Tabasco Ceracom En Centro Estamos trabajando para ti Cumpliendo el compromiso Con las zonas indígenas de Centro Dimos el banderazo de inicio A las obras de relleno Y grabado del camino chichonal La Palma De elegido José Azmite En la ranchería Jolochero Segunda sección En beneficio de más de mil productores De diferentes comunidades De la zona de Tamulté De las Sabanas Ayuntamiento de Centro Agua Energía Sustentabilidad Club Palmas Palmas Club Los clásicos de la bohemia Y los riquísimos mariscos Son la combinación perfecta Soy Salvador Manrique Y les invito Este sábado 13 de julio Vamos a pasarla bien En Club Palmas Palmas Club Sábado 13 de julio Único día Es para que no me extrañen mucho Allá les espero Manrique Canta a las Cuatro A las Cuatro Club Palmas Palmas Club ¿Sabías que tus hijos Pueden aprender contenidos Por arriba de su grado escolar? El método Kumon Está diseñado Para que nuestros alumnos Aprendan a resolver Matemáticas avanzadas Y a comprender textos Complejos con facilidad Más de 4 millones de alumnos En el mundo Estudian con Kumon Pregunta por la inscripción Gratis que tenemos Para ti Durante el mes de julio Llámanos al 01800158666 O visítanos en Facebook En Kumon México O en nuestra página Kumon.com.mx Porque hay cosas Que nunca se olvidan Para nosotros El Buen Fin Es una manera De reducir el dinero Pagar menos Con estas oportunidades De descuentos Es bueno para las personas Ya que tienen La facilidad de pagos Y menores costos La verdad Es una excelente idea El Buen Fin Es todos los días 17 de cada mes En la notaría 17 El mundo Simplemente es 17 17 es Tabasco Y también Tú eres 17 Teléfono 312-58 En apoyo a 8 productores De embutidos El Ayuntamiento de Teapa Y la Secretaría De Desarrollo Económico Y la Competitividad Otorgaron el kit De equipamiento productivo Que consiste En dos mesas De acero inoxidable Rebanadora Molino eléctrico Estufa industrial Embutidora Empacador al vacío Baño María A gas de 6 insertos Ahumador Enfriador Con estas acciones Se logra el fortalecimiento De las pequeñas y medianas Empresas teapanecas Ayuntamiento de Teapa Con voluntad de servir Todos de vacaciones A divertirnos Este sábado Chocosienta La versión tabasqueña De Cenicienta Para niñas Y si te quedan Te llevas zapatos Y zapatillas El mago te llama Espérala Y ganas Sorpresas Para socios Platino De todos ganan Te espero Con toda la familia En XBT Plaza Bugambilia Tabasco 2000 Sábado 10 de la mañana Todos ganan Con el mago Chontal Tele reportaje Ya faltan 19 minutos Para las 10 de la mañana La nota deportiva Es que El Betis De Sevilla Dejó la puerta abierta Para la salida De Diego Lainez O sea Para que se vaya prestado Se siga fogueando Se siga formando Como futbolista Ramón Alarcón El director de negocios Del club Argumentó Que Lainez Si entra Pese a esto que les digo En los planes Es el nuevo entrenador De los Verde y Blancos Ahora mismo No está Ni en los planes Del entrenador Él quiere ver a Diego Lo quiere en la pretemporada Y él Creemos que Estamos casi convencidos De que va a seguir El año que viene En el Betis Esos son los planes iniciales Lógicamente El mundo del fútbol No puede elevar Nada definitivo Y a lo mejor Llega la pretemporada Y por lo que sea No se va a estar Y a lo mejor Se busca una cesión Pero la intención Tanto del consejo de administración Como del entrenador Es que Diego El año que viene Sea un hombre importante Dentro del ataque Betis Durante la temporada 2018-2019 El Villermosino Solo disputó 16 partidos Anotó un tanto De una asistencia Y para tener Más minutos Es que el Betis Podría Darlo a préstamo Te despidió No renunciaste A tu trabajo Y la empresa No te liquidó Con forma a la ley Despacho jurídico Aguilario Osorio Le da la solución A todo tipo De conflictos laborales No esperes más Acércate con los abogados Especialistas En materia laboral Asesoría sin costo En Mariano Arista 535 Letra C Alto Centro De Villahermosa Atienden de lunes A sábado de 9 de la mañana A 5 de la tarde Teléfono 9933-8309-43 Y 9933-0455-19 Y el que parte Como titular En Atlético de Madrid Su nuevo equipo Es Héctor Herrera Y Héctor Herrera Es un estandarte Del fútbol mexicano Así lo consideró Enrique Cerezo Presidente del Atlético De Madrid Durante la presentación Del mediocampista Procedente Del Oporto De Portugal Hoy Tenemos el gran honor Y digo el gran honor De presentar Y darle la bienvenida A nuestro club A Héctor Herrera Estandarte Del fútbol mexicano Héctor Herrera Es un centrocampista Con calidad Fuerza Y llegada Su incorporación Fortalece Y aumenta La competitividad Interna En una posición En la que Contamos Con extraordinarios Futbolistas Héctor Estamos Muy contentos De que tú Hoy Ya formes parte De la gran familia Del Atlético de Madrid El mexicano Portará el número Dieciséis En su espalda Y se dijo feliz De llegar al histórico Equipo español Y más aún Porque sus compañeros Y el cuerpo técnico Han sido muy agradables Y te muestran El apoyo incondicional Para los que Vamos llegando Nos hacen sentir En casa Una gran familia Sostuvo Y Héctor Herrera También dijo No arrepentirse De haber declinado El llamado Del Tata Martino Para estar con la selección En la Copa de Oro De todas maneras Ya el Tata Dijo que Todos los jugadores Tienen la puerta abierta Excepto Carlos Vela La decisión Que yo Que yo tomé Por no ir a la A la selección La tomé Porque creo que Era lo mejor Para Para mi carrera Para mi futuro Para mi familia Obviamente que A cualquier jugador Le gustaría estar Con su selección ¿No? Sea una final O no sea una final Y Y creo que Que he tomado La mejor decisión Obviamente Lo he Se lo he transmitido Al profe en turno Que es El profe Gerardo Martino Y nada Estoy contento De estar acá Como lo Lo dije al inicio Lo que me impresiona Es que ella habla Como entre español La hoy cubano Este hombre Este Y estaba en Portugal Bueno igual Allá se habla así Medio Brasileiro Portugués Obviamente Adelante Y medios nacionales Han confirmado La llegada Del delantero Mexicano Giovanni Dos Santos Al Club de América Para convertirse Así en el fichaje Más importante Del próximo torneo Apertura 2019 Desde pequeño Dos Santos Ha sido Ferviente seguidor De la América Dado que su padre El brasileño Gerardo Francisco Dos Santos Jugó en tres ocasiones En el equipo De Coapa Por su parte Minutos antes De que se diera Conocer la información Miguel El Piojo Herrera Calificó a Dos Santos Como un jugador Con talento Y calidad Talento y calidad La tiene Pero vamos a esperar Que se haga La situación oficial Si se hace Y poder decir Que pertenece al club ¿No? Bueno pues entonces Giovanni Al América Aquí la pregunta es ¿Cuál de todas las versiones Del mexicano Veremos en la Liga MX? Ojalá que la mejor La más regular ¿No? Giovanni Yo tenía muchas esperanzas En él como un jugador Que destacara a nivel mundial Y obviamente Representando a México Ha venido a menos Ya sabemos su historia Pero pues Es una nueva oportunidad Todavía está joven Tiene treinta años Es ahora o nunca A comparación de su hermano Jonathan Que si está haciendo Lo propio En la selección mexicana Esta que dirige El Tata Martín Yo lo que creo Es que no debieron De salir de Europa Debieron de quedarse Allá Estaban en el Villarreal Estaban haciendo Ahí cosas buenas Pero se fueron Por el dinero Bueno cada quien Se le respeta Ya faltan Catorce para las diez Hojaldras del Ángel Dice así De siempre Esos son los pasitos Que nos hacen falta Para cambiar un poco La historia de nosotros Y seguramente con trabajo Y con esta forma de jugar Lo vamos a ir haciendo Un poco a poco Ya faltan O no sabe López Molina El llamado El llamado es A protección civil María Isabel Pérez Vázquez Invita a novenario En memoria De su papá Inocente Pérez Vázquez En la calle Dos Número Ciento veinticinco Interior Tres En la colonia Carlos Amadrazo Atrás de la iglesia De San Judas Tadeo Hoy a las cinco de la tarde Mañana Bueno no El martes A las diez de la mañana Mañana es domingo Martes diez de la mañana Dos treinta de la tarde Y cinco de la tarde Ocho de la noche Levantamiento de la sombra Víctor Manuel González Pérez Dice que está en el Palacio Municipal De Paraíso Esperando ser atendido Por el alcalde Va acompañado de un grupo De vecinos de la colonia La Montañita Quienes tenían una cita Para tratar un asunto Relacionado al delegado Que fue impuesto Y no lo quieren Pero el secretario Del ayuntamiento Les dijo que no va a llegar Se pregunta entonces Para que lo citaron Ya dieron el ejemplo Hace rato Pero José Manuel Priego Dice ahora Que diferencia hay Entre un médico Y un galeno Bueno yo creo que ya Ahí lo dejamos Licenciado Enrique Tapia Dice un licenciado En derecho Es quien estudia Esta carrera Y adquiere el título Y abogado Es quien estudia también Licenciatura en derecho Pero que se dedica A la abogacía Y que representa A las personas En cualquier conflicto Sus papás La señora Rosa Elena Ramón Y el señor Toribio Avalos Felicitan a Ámbar Avalos Ramón Por haber concluido La licenciatura De enfermería En la Ujada Escucha en Villa Macultepec A ver que más Ya ahora si de salida Este Juan Sánchez Navarro El expresidente De la liga de softball De gaviotas Y envía el rol De juegos De mañana domingo A las 9.30 de la mañana Deportivo Fiscaría Contra Deportivo Román A las 12 del día Deportivo Cornelio Contra Tigres del Monal A las 2 de la tarde Escuelas Arsenal Contra Chivas Buscan el campeonato En la rama Baronil Y en la femenil Águilas Doradas Contra Pumas Ya faltan 9 para las 10 Estamos listos Para entregarle ya Los micrófonos Al mago Chontal Que viene con su programa Todos ganan Hasta mañana Dios mediante A las 7 en punto En que trataremos De presentar La edición 22.202 De Telereportaje Con personajes De la vida real Con sus alegrías Con sus tristezas Y a veces Con sus grandes tragedias Excelente jornada Que la suerte Que la vida Y que la salud Sea con ustedes Buenos días amigos Iniciamos 3 horas De transmisión Y diversión Para toda la familia Recordando Que la gente Más feliz No necesariamente Tiene a lo mejor De todo Simplemente Disfruta